ATC, a toda hora, en todo el país. Muy bien, nos preparamos para todo el Turismo Competición 2000. Antes de pasar a los protagonistas, ya vemos los autos del equipo Sebel. Le quiero comentar el campeonato del Turismo Competición 2000, corrida solamente la fecha de lo que tiene que ver Rosario. Pero quiero comentarle algo que usted está viendo en la pantalla de ATC, realmente todo un lujo. Este camión que es una unidad modelo Renault Magnum de 400 HP. Escuchó bien que van desde 340 hasta 420 HP intercooler. Frenos a discos, sí, ABS, una cabina que no se puede creer que es realmente. Con vidrios electrónicos, tacógrafo, volante rebatible, descontrol, cabina climatizada, para quedarse a vivir. Ahí la suspensión, mire, 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 mire. Puede apreciar la suspensión y la cabina climatizada, ¿sabe por qué? Por computadoras y realmente de lujo. En esta zona, a través de lo que es, sale en Sociedad Anónima, que es el concesionero Renault en toda la Patagonia. Mire, mire cómo gira eso, cómo se mantiene, el equilibrio que tiene. Y a 140 kilómetros fue probado acá y realmente no se puede creer esto, ¿eh? La tecnología llegando al país y de la mano de Renault. Escuchó bien, 340 HP hasta 420. Nos vendría bien, señor director, uno para este... o unos cuantos para todo el equipo de ATC. Y ya que hablamos de ATC, yo quiero ser agradecido con todos los muchachos de ATC. Si mencionas a ninguno, porque ellos le hacen llegar al país, a todos sus familiares y a usted, amigo televidente, la mejora de las Pascuas. Son los muchachos que domingo a domingo le ponen el esfuerzo, el talento y la capacidad para que usted tenga la mejor televisación. Entonces, merecemos mencionar el personal de ATC, ubicado aquí en Roca y también en lo que tiene que ver desde la Capital Federal. Y también, permítame decir que Lorena Saich cumple años y es hija de uno de los muchachos que hoy está en Roca. Pronto estará para compartir con ella ese gratísimo momento. Señoras y señores, tiempo de dejar este camión, que da ganas de usurparlo, porque realmente es espectacular. Bueno, el campeonato y después estoy con los protagonistas del TC 2000. Ernesto Tito Besone, que tiene la pole número 21 aquí. Y ya le digo, miro bien el cuadernillo y tiene, ¿sabe cuántas victorias? 17 en el TC 2000. Segundo, René Zanata con 15. Tercero, Guillermo Maldonado con 12. Cuarto, Marcelo Michelini, téngalo en cuenta hoy en los puntos, con 10. Quinto, Nelson Chiqui García con 8. Sexto, Luis Sopelsa, el del barrio Las Rosas, Córdoba, con 6. Séptimo, Oscar Finecchi de Quilmes con 4. Octavo, el obereño Kiki Urrutia. Allá vamos, Oberá, ¿eh? El 24 con 3. El noveno, Silvio Oltra. ¡Voxes! Qué lindo fondo que escucho. Con 2 y décimo en el campeonato, el ausente, el de Arminda, pegadito a Rosario. Juan Pablo Zampa con 1 punto. El campeonato al día, el sol a pleno. Y el TC 2000, ¿qué pasa, Luis Calí? Bien, seguimos. Luis Sopelsa, llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de acelerar todo, ¿no? Sí, así es. Lástima que... Lástima que esté peón. Como siempre, ¿sí? Lástima que esté peón. Bueno, por lo menos esto mañana me cobró muchísimo el auto. Andó muy bien, así que esperemos hacer una buena carrera. Qué bárbaro, ¿no? Yo lo admiro a peón, el estado de ánimo. Lástima que no se dé cuenta que estemos trabajando. Sí, así es. Bueno, Luisito, ¿el auto llega bien a la carrera o con deficiencia? No, 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 pienso que llega bien a la carrera. Bueno, que lo puedas concretar en carrera, un buen resultado. Bueno, muchas gracias. Luis Sopelsa. La carrera 173 del turismo Competición 2000 pronto a comenzar en Roca. La imagen de todo lo que tiene que ver ahora la pista, que va quedando libre. El operativo Seguridad que sigue funcionando. Y vamos a boxes. Muy bien, en este sector tenemos la visita del señor gobernador de la provincia de Río Negro, el doctor Horacio Massachesi, viviendo lo que es realmente una fiesta grande del automovilismo a nivel nacional. ¿No, doctor? Buen día. Buen día, una alegría tenerlos por acá y sin duda una fiesta grande por el trabajo de la gente de la acción de volantes, por todo lo que significa este norte de la Patagonia y seguramente hoy todo el país va a poder apreciar nuestro buen clima, pero además el excelente elemento comunicacional que es el TC2000. Además la importancia de todo el público que se dio cita aquí, la comunidad entera está disfrutando de esta fiesta y eso es importante. Está toda la región, aquí hay gente de Chubut, de Neuquén, seguramente de las provincias vecinas, de La Pampa, del sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que ustedes tienen bien claro que el automovilismo representa una clara expresión popular, pero además toda una oportunidad para nosotros para poder mostrar nuestras ganas de hacer cosas. Doctor Massachesi, que tengan mucha suerte, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por todo este colorido y un saludo grande a toda la gente que nos está viendo. Muy bien, y me corro un poquitito, Goyo Martínez. ¿Cuánto hace que estás en la selección volante de General Roca, Goyo? Creo que son 12 años, 13 años al frente, 10 al frente del club. Y bueno, ya estamos viviendo una de las tantas satisfacciones que nos brinda el automovilismo y creo que presentar el TC2000 en General Roca, aquí en la provincia de Río Negro, nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los roquenses y principalmente a los ríos negrinos. Contame, ¿se puede estimar la cantidad de público porque es realmente infernal? Creemos que debemos andar en las 10.000 personas seguramente. Gracias, Goyo. Disfrutamos entonces del TC2000 aquí en Roca. Y nos preparamos para la grilla de partida del Turismo Competición 2000, que le digo que tuvo aquí en el 83 a Luis Rubén de Palma como ganador con un 1.500. En el 84 estampó su sello de ganador el Chango Fernandino. En el 85 apareció Jorge Serafini. En el 86 Mario Gairo y en el 87 repitió al pigüense de la mano del polaco Arce. En el 88, 89, 91, 92 y 93, traverso cinco victorias consecutivas. Es la edición número 11 del historial del Turismo Competición 2000, que solamente se vio interrumpida en el año 90. Quiero decirle que esta es la primer pol de Tito Bessone que todavía no pudo ganar en General Roca. Y el hombre, sin duda, con más registros clasificatorios en su haber, es Juan María Traverso, que suma cuatro. Estadísticas que tienen que ver con el panorama del turismo Competición 2000. Chaco puede apreciar por ATC cómodamente en Roquesa en Peña, en Villa Ángela, en todo lo que es esa provincia quebrachera y algodonera, el auto del Pato Silva. Seguimos mostrando imágenes ahora del de Granadero Baigorria. Le estoy hablando de Marcelito Michelini, muy joven en el equipo del Colorado Pianeto, mecánica de Hugo Vini y teniendo como compañero a René Osvaldo Zanata. Aparece en el fondo Jorge Omar del Río, desarrollando tapa, Omar Wilke y José Luis Mazoli, trabajando mucho y bien junto al hombre que ayer no pudo cumplimentar una buena tarea porque la masa delantera izquierda voló. Sí, señor Hugo Daniel. Ya que la cámara estaba siguiendo el auto de Jorge Omar del Río, que en este momento está saliendo del sector de boxes. Profe, ¿bien? Bien, bien, realmente bien, conforme el auto ha crecido mucho. Estuvimos desde todo el fin de semana a un muy buen ritmo de marcha. Un inconveniente en la clasificación nos impidió realmente concretar lo que queríamos que íbamos a hacer en cuanto a tiempo de vuelta, pero estamos muy firmes y creo que podemos ir adelante en la carrera. Omar Wilke, ¿qué dice? ¿Puede haber más todavía? Sí, sí, realmente todo lo que ha venido haciendo Omar Wilke es muy importante. Cada cosa que vamos tocando avanza. También con la colaboración de Alberto Crespo, Balestrini. Todo el trabajo que ha hecho mi equipo en el chasis también se va anotando. El auto va avanzando día a día y creo que realmente estamos en muy buen camino. Chao del Río, gracias. Chao, gracias a ustedes. Hasta luego. No me olvidé de decirle que el 24 de abril estamos en Oberá. El 8 de mayo en Mendoza. Allá vamos, Día Contastini, ¿eh? Y el 22 para Piaggio, para Búa, que prepare toda esa... Oficina de Prensa, que es todo un lujo y la atención acostumbrada de San Jorge. Sigue el TC2000 creciendo. El auto número 13 en la imagen, como para que se vaya tuteando usted, Henry Martin. Le voy a dar la grilla de partida con los números, como para que usted se oriente en su casa. El 4 de Besone, el 44 de Silva, el 5 de Guillermo Maldonado, el 3 del Toto Chegaray, el 7 de Singolani, el 13 de Henry Martin, el 6 de Peón, el 2 de Belloso, el 15 de Sanata, el 10 de Michelini, el 11 de Oltra, el 12 de Del Río, el 8 de Fineschi, el 43 de Gustavo Ter Oanesian, el 26 de Giorgi, el 9 de Guerra, el 1 de Traverso, el 17 de Sopelsa, el 19 de Croco, el 20 de Nelson. Sonchiqui García, el 27 de Benceni, qué esfuerzo, el de Villalada, Santa Fe, el 21 de Urruti, el 29 de Furlan, el 37 de Leandro, la Rosa, el 30 de Berna y el 24 de Torriani. Serafini, García Blanco, Gianantoni, Menervino y Patat, fuera de lo que es la final de 39 giros en movimiento. Le recuerdo que Bradás, Vasco y Llavedoni fue el podio de la Super Renault. Vinny, Brian Smith, Gualdemar Corona, el podio de la Fórmula Renault Elf. Muy bien, la imagen de Silvio Oltra, el Tempra, que preparan Telo, van corriendo el auto del Pejerrey Belloso. Berta debe estar viéndolo por televisión porque muy tempranito se fue quien salió de la fortaleza, trabajó y puso autos muy competitivos. Siguen corriendo el auto del Pejerrey Belloso, ya está el Paiscar, ya está Tito Bessone, viene Peón, viene Sopelsa, el equipo Pro Racing. Y nos preparamos para recorrer los 2.600 metros en 39 oportunidades. En un segundito están viniendo todos los pilotos, te comento por qué, Juan Carlos. Sí, vamos. En un segundo, en un segundo porque están llegando todos los pilotos al lugar de adelante en la grilla de partida. Bueno, será un momento muy especial que usted también va a compartir, como lo ha hecho desde la hora 10 a través de ATC. 11 y media de la mañana en todo el país. Soleada jornada aquí en General Roca. Tiempo de ver el auto de Luis Sopelsa. Motores de Oreste Berta, acomodados para la grilla de partida. Esa que usted espera y que cada protagonista ofrece lo mejor. Por ahí en el Paiscar va a girar también el gobernador, Horacio Massachessi, que acaba de decir lo suyo ante las cámaras de ATC. Siguen ubicando los autos del Turismo Competición 2000. Todo hace prever una alargada espectacular. Con Besón y Silva, compañeros de equipo, ya se van ubicando todos los pilotos y ahí va a estar el grupo periodístico de ATC. Luis Cali Hugo Daniel, con el apoyo incesante de toda la parte técnica. En el fondo aparecen los autos con sus publicidades, sus sponsors, la mayoría en forma impecable para cada presentación del Turismo Competición 2000. Nos preparamos y en un segundito más al aire, directamente desde el punto de llegada, no de alargada. Porque la alargada va a espalda de la recta principal. Muy similar a San Jorge, este escenario. Y en Obera, Kiki Urrutia, ya va a llegar. Estará con el gol de Maldonado, que va a aprobar incesantemente esta semana, el 9 de julio. Y en algún otro escenario, para entregárselo a Kiki Urrutia y quedarse él con el totalmente nuevo. Y poder llegar a Obera, del que guarda el Yoyo, muy buenos recuerdos. Ya estamos con Luis Cali Hugo Daniel. La mayoría de los pilotos. A ver Luis. Sí, en estos momentos, le pido a Altano Cana con la cámara que está en recta principal. Se están aunando todos los pilotos de la categoría del Turismo Competición 2000. Para rendir un sentido homenaje de esta categoría. Y de todo el automovilismo a quien nos dejara hace una semana. Y me refiero a Osvaldo Morresi y su acompañante, Jorge Marceca. El minuto de silencio de todo el automovilismo nacional representado en este caso de esta forma. Muy bien. Hecho el homenaje a piloto y navegante. Nos disponemos a vivir esta segunda fecha del torneo 94 del TC 2000 en General Roca. Muy bien. Nos vamos a la pausa, pero quédese tranquilo. Siempre está en el corazón de quienes amamos el automovilismo. Automovilismo, quien se fue, pero siempre lo tenemos presente. Osvaldo Pato Morresi y el TC 2000 y el automovilismo le brindó su homenaje. Nos ponemos las pilas. El espectáculo continúa. La pausa y después grilla. Carrera. ATC. La que marca el nivel del automovilismo. Vamos. Vamos. La que marca el nivel del automovilismo. Concil�os. Concil�os. Un ciclo más. Humedad en las paredes de su casa. La solución parece imposible Cepille, aplique fácil sobre lo húmedo Luego pinte y seco para siempre Barrera anti-humedad Benier A la humedad la deja seca A partir del 4 de abril Zenit le acerca estos avances Todo el país vuelve a tener su noche Este domingo comenzamos la octava temporada consecutiva de la noche del domingo Por supuesto aquí en ATC Y usted en cualquier lugar del territorio nacional donde viva Va a poder entretenerse y ganar premios fabulosos Hay más automóviles cero kilómetros que el año pasado Escuchó bien, ¿eh? Más que el año pasado Más premios que el año pasado Y todo esto puede ser desde su casa por teléfono Lo llamamos a donde viva Tiene que escribir las cartas Porque, le advierto esto Las cartas existentes para hoy estamos de remate Y para cortar la manzana Van a tener vigencia únicamente las dos primeras semanas de este ciclo Después las incineramos No queda ni una Solamente las que vayan escribiendo a partir de este momento Escriba, si es un matrimonio y quiere jugar en hoy estamos de remate Escriba, somos un matrimonio así, asá Nos casamos en tal fecha Tenemos dos chicos, yo estudié, él trabaja, ella trabaja Cuéntenos algo de su vida y escríbanos rapidito Y para cortar la manzana Lo único que es el requisito Es decirle sobre yo quiero cortar la manzana No la va a cortar usted de pronto Después le cuento La va a cortar alguien por usted Pero lo importante es que tengamos un teléfono Porque lo voy a llamar a donde viva Para que tenga la oportunidad de ganarse cada semana Un automóvil cero kilómetros también Con alguien que va a cortar la manzana por usted Y el 11 de diciembre en la final Puede haber Bueno, uno seguro Dos, tres, cuatro, cinco, seis Capaz que hay siete, capaz que hay ocho autos el 11 de diciembre Prepárese para el 11 de diciembre desde el 3 de abril Escriba las cartas ya ATC, Figueroa Corta, 2977 Código postal 1425, capital Lo espero el domingo Escríbanos a cualquier hora Desde cualquier lugar del país ATC A toda hora En todo el país Muy bien, ya estamos otra vez desde General Roca Ahora creciendo la expectativa Con un protagonista, señor Hugo Daniel Sí, señor, un protagonista de lujo De todos los domingos donde está el TC2000, yo yo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Huguito? Bueno, otra vez más Con el TC2000 ante una alargada Y bueno, esperando esta carrera Que yo creo que va a ser una carrera interesante ¿Cómo estás anímicamente? Porque el viernes te vi destruido O sea, te vi un maldolado que hacía rato no veía Bueno, nos ha costado mucho trabajo este circuito Inclusive no tenemos bien bien el auto Hay que correr la carrera Creemos que, bueno, nos ha caído bastante complicado este circuito Hemos trabajado mucho Como vos decís, el viernes estábamos bastante preocupados Porque no podíamos hacer Transmitir la potencia al piso del auto No lo hemos logrado del todo Pero tenemos un auto que creo que vamos a hacer una buena carrera Hacer una buena carrera aquí en Roca no es fácil Porque es difícil superarse Porque hay contingencia Un circuito chico ¿Cómo se puede dar esta carrera Donde 16 autos están en un segundo? Mira, en principio, como vos decís Es difícil superarse Pero hay que tener un auto que esté apoyado Durante toda la carrera Eso para mí es fundamental Vamos a tratar de hacer un ritmo parejo Y pensando que son 39 vueltas Yo, yo, buen trabajo, mucha suerte Te agradezco mucho Le mando un cariño a todos A toda la gente A toda la gente de Volkswagen A toda la gente de YPF Y un cariño especial a Rodolfo Barbero Que seguramente nos está mirando en La Plata Bueno, vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible Para hacer una buena carrera Bien, señores Esta es la palabra de Guillermo Maldonado Ya viene la grilla del TC2000 Muy bien El sol le pega de frente también a Hugo Daniel Y comenzamos a vivir la grilla de partida Del Turismo Competición 2000 Ahí vemos quien larga desde la vigésimo sexta posición Ese auto será conducido por Enrique Torriani Número 26 en la grilla de partida 24 en sus puertas Muy bien, nos preparamos para seguir viendo más protagonistas Piloto, auto y sponsor Que tienen que ver con esta final del Turismo Competición 2000 Desde General Roca Donde crece la expectativa Por la segunda presentación de la categoría Hoy con muy buena cantidad de público Vemos el auto número 30 Es el escor oficial Larga desde la vigésimo quinta posición Lo conduce Rafael Berna Dejamos a Berna y nos encontramos con quien Luis Cali aquí en Roca Nos encontramos con su compañero de equipo Desde el vigésimo tercer lugar Va a alargar Néstor Gabriel Furlan También a bordo de un escor Ahí vemos auto 37 Vigésimo cuarto Leandro Larroza El más joven del Turismo Competición 2000 Aquí en General Roca Recordemos el año pasado En este mismo escenario Este chico debutaba en el automovilismo nacional Qué esfuerzo que hace Benzeni compañía Néstor Benzeni Que larga desde la vigésimo primera posición Qué lindo La nena de Néstor Felices Pascuas A todo el país Decía Néstor Vigésimo primero Su ordenamiento de partida Enrique Urrutia En unas semanas más Estaremos por su localidad Por Oberá Por la provincia de Misiones Urrutia Larga con Desde la posición 22 Última carrera de este auto Porque en Oberá Va a correr el auto Que hoy tiene en sus manos Guillermo Maldonado Se tiene mucha fe Este protagonista de Concordia Y casualmente El mismo número del auto El 20 Chiqui García Lo va a necesitar En la parrilla de partida De casero llega Carlos Croco Otro idéntico En la posición 19 Con el auto número 19 También Carlitos Croco Trabajador incansable Dentro de este TC 2000 Junto a su hermano Ernesto Croco Que realmente Se mata haciendo los motores ¿Y el turno de quién ahora? El turno de Juan María Traverso Campeón del TC 2000 Seis veces Desacostumbrado a largar así Décimo séptima posición Para Juan María Traverso A bordo del Peugeot 405 Y ahí estaba Dialogando con Luis Sopelsa Luis Sopelsa Que larga Décimo octavo Décimo octavo posición Para el cordobés Del equipo Pro Racing Un equipo que seguramente A lo largo del año Va a dar mucho que hablar Según le decía Traverso a Sopelsa Nos vamos a ir juntos Y este señor Tratará también De irse para adelante Otro Peugeot 405 Compañero de equipo De Juan María Traverso También campeón Del TC 2000 Miguel Ángel Guerra Muy bien El turno para el de Montemay Córdoba Décimo quinta posición De partida El cartel de Felices Pascuas Para todo el país El saludo de Jorge Sciorci Ese auto Es el mismo Que a lo largo del 93 Le diera el subcampeonato A Luis Veloso Y hablando de más protagonistas Del TC 2000 El turno para quien Ahora Desde General Roca Para el auto Número 43 Si señor El de Gustavo Dero Anesian Ese vehículo Logró el número 13 En el campeonato El año pasado Es el que conducía Miguel Ángel Echegaray Con atención De ese equipo Gustavo Retorno en Rosario A la categoría Y Gustavo Somi Dirige este equipo Con Raúl Aparicio Conduce quien Conduce Oscar Fineschi Que va a alargar Desde la decimotercera posición Que menos de un segundo Lo separaron de la punta Y que hay que ver Hasta donde puede escalar En el día de hoy Y este señor De donde Desde donde larga Y como podrá escalar Aquí en General Roca Larga desde la decimosegunda posición Veíamos a Jorge Omar del Río Ahora lo vemos a Silvio Oltra En pantalla Con el Tempra Con un Tempra Que no tuvieron tiempo De trabajar en pista Pero que a lo largo de los dos días Viernes y sábado Trataron de mejorar Y ahí está Y ahí está Y ahí está Y a 78 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 a la hora de clasificar Se lo debíamos Era Jorge Omar del Río Que larga de la decimosegunda posición Que no tuvo una feliz prueba De clasificación Pero atención con él Atención con el ritmo Que le pueda imprimir al auto ese Porque se me ocurre Que va a ir para adelante Cada día más adelante Está este joven valor Este joven de Granadero Baigorria Se llama Marcelo Michelini Es el compañero de equipo De René Zanata Ese auto Ese auto está atendido Por Juan Carlos Pianeto Y motorizado por Hugo Vini Y este señor viene de Rafaela Ganó 7 veces En el TC 2000 Con el auto número 15 Ahí lo vemos A René Zanata ¿Qué pensás René? Chao Hasta luego Ahí está jugándose Sin ningún tipo de dudas Para ganar posiciones En la largada René Zanata Larga desde la novena posición Qué lindo es auto Y este piloto Que quiere ir para adelante Berta la está mirando Berta la está mirando Pero estuvo el viernes Y el sábado trabajando Luis Veloso Con inconvenientes En la primera tanda De clasificación Del día de ayer Larga octavo El juguetón Pablo Peón Por algo debe ser Alguna tranquilidad Debe tener este muchacho Por eso la buena onda Que la tiene siempre Pero hoy en particular Un poquito más Larga desde la séptima posición Es cordobés Y ese auto Era el de Juan María Atraverso el año pasado Téngalo en cuenta Cambiamos y le mostramos A este protagonista Este protagonista El número es el 13 Quien está dentro del auto Se llama Henry Martin Junto a Pablo Peón Y a Luis Opel Se componen el Pro Racing Y resulta que Larga desde la sexta posición Y este señor ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? Que no le falle el auto Los problemas Los comentó él A lo largo de la transmisión De todas formas Larga quinto Se llama Daniel Singolani Y si no llega a fallar Ese auto Se tiene que venir para adelante Me parece que Les puede pegar un susto Este auto Se llama Miguel Ángel Echegaray Quien conduce El Renault 19 Clasificó Ahí no más Está cuarto A la hora de largar 29 centésimas Lo separaron de Tito Besone El Toto Tiene la oportunidad De su vida en la largada Si señor Y este es un gol 1.8 Lo conduce Guillermo Maldonado Hace un instante Estaba hablando Ahora está posando Y en un instante más Va a estar arriba del auto Acelerando todo Larga tercero El de 9 de julio Y le dice chau A ese auto Porque uno nuevo Se presentará en oberá Ayer lo buscamos A la pantalla Y de pronto Quedó a 9 centésimas De su compañero de equipo Grítelo Chaco El auto Número 44 Juan Manuel Silva Este muchacho Que ganó Y bien El campeonato De la fórmula Renault El año pasado Tuvo la osadía De subirse A un TC 2000 Tercero El compañero de equipo De Tito Besone Y lo que es peor aún Tuvo la osadía De clasificar Segundo En general Roca Solo 9 centésimas De este hombre Que tiene la pole Número 21 En roca Y con el auto Número 4 Tratará de hacer Una versión Corregida Y aumentada De lo que realizó En Rosario Se llama Tito Besone El puntero del campeonato El único ganador Sobre una sola carrera Obviamente Del año 94 Del TC 2000 Nunca ganó En roca Tito Besone Que ha dominado Todo el fin De semana Se terminó Todo El espectáculo De la grilla Sponsor piloto Ahora viene la verdad Mi amigo Cali Ahora tienen que acelerar Ahora tienen que aguantar Los de adelante Cada uno Su posición El 50% De la carrera Estuvo dado En la clasificación Un 20% Se me ocurre Que va a ser La alargada Y nos resta El 30% Para determinar Quien será El ganador Después de recorrer Las vueltas De general roca Realmente Nos preparamos Para vivir Una carrera Que en lo previo En lo previo Tiene Muchos condimentos Esperemos que puedan Confirmarlo en pista El Facecar Con el gobernador De la provincia Con Toda la gente De TC 2000 Producciones En el fondo El operativo Seguridad Chequeando Cada una De las unidades Que están Con El elemento De alta Complejidad Para cubrir Cualquier detalle Seguridad Ofrece roca Pero a la seguridad Siempre hay que Brindarle Más apoyo Y más cuidado Va a comenzar El Renault 21T X Y su marcha Tito Besone Tiene el 4 Aparece El auto De Henry Martin Él y Silva Fueron los atrevidos De la etapa Clasificatoria Ayer al oído Nos murmuraba Orestito Berta No sé si vamos a ganar Pero un sustito Les vamos a pegar Hablaba del Pequerrey Belloso Y del Toto Echegaray Y el TC 2000 Es espectáculo Y el TC 2000 Que se viene Y Marcelo Michelini Te saluda Y el Payscar Y el Payscar Que está en condiciones Detener la pista Despejada Y ahí va Primera velocidad Para el Payscar Y ahí de a uno Se va Tito Besone Juan Manuel Silva Guillermo Maldonado Miguel Ángel Echegaray Daniel Singolani Henry Martin Pablo Peón Luis Veloso René Zanatta Marcelo Michelini Silvio Oltra Del Río Oanesian Oscar Pineski Se va Guerra Va Giorgi Va Traverso Va Sopelsa Va Croco Detrás García Después Benzeni Urrutia Después viene Néstor Gabriel Fuglán Le ha tritó la rosa Rafael Berna Y detrás Enrique Torriani Va el TC 2000 Son 38 vueltas De carrera neta Más una del Payscar 39 Muy bien Ramallo Zárate Mercedes Buenos Aires 9 de Julio Córdoba 9 de Julio Quilmes Capital Federal También está La gente de San Juan De Rafaela De Córdoba De Casero De Concordia De Obera De Montemais Córdoba De Villalada Santa Fe También está La gente de la Capital Federal A través de sus representantes Y comienza General El TC 2000 La emoción previa Los autos Que se van a ordenar En la zona opuesta A nuestro lugar de transmisión Para comenzar a vivir La segunda del año Y usted la palpita Metro a metro Por ATC Que le recuerda El 24 de abril O verá La tercera del año Pero tiene 38 vueltas Para disfrutar Que despegadito Porque me parece Que va a tener Alternativas De lujo Aquí en general Roca va a ser una manzana Esta carrera Vamos a ver La aceleración Quiero suponer Del auto Del Pato Silva Quiero suponer Que también Desaceleró En esta zona Danielito Sin colar Y no quiero pensar Que ya Daniel Tiene esa falla Bueno señoras y señores Se va a vivir El lanzamiento Del TC 2000 En la zona más lejana Nuestro lugar de transmisión Está Tito Abessone El país cara adelante Vamos a ver Como los trae Tito Abessone Recordamos Rosario Allá vienen Los protagonistas Del turismo Competición 2000 La luz roja Que marca tensión Y espera Y la verde Que les va a marcar Camino libre En roca Allá aparece El TC 2000 Todo ordenado Luis Pegadito Está en boxes Hugo Daniel Para el apoyo Correspondiente Y cada una De las cámaras De ATC Comienza a palpitarse La largada Se lentifica El andar Del puntero Porque se tienen Que empezar A acomodar Para lo que va a ser La largada Esta segunda fecha Del torneo 94 Del turismo Competición 2000 Adelante Largan Besone Silva Maldonado Echegaray Singolani Martín Peón Veloso Zanata Michelini Oltra del río Fineski Vanesian Giorgi Guerra Traverso Sopelza Croco García Vencenio Rutia Furlan La Rosa Verne Torriana Y los 26 Participantes Vienen acomodándose Despacito Despacito De a uno Buscando su compañero El pescar Que le indica el camino Y en cualquier momento Se larga En roca En roca Si señor Tito Besone Debe Cubrir Las espaldas Diga Silva Maldonado Que está Atento El tonto Que se sale De la vaina Singolani Está con Henry Martín Se viene El TC2000 Se viene Se viene Se viene Se viene Se va a poner El marcha Todo ordenado Allá En el fondo Se acomodan Los autos Se va a largar Se va a largar Atención Besone Lo busca Se van apareados Con Silva Maldonado Y el Toto Va a llegar Va a llegar Va a llegar Besone Espectacular Besone Se quiere meter Tercero El Toto Por afuera Espectacular Largada El Toto Que quiere ser Segundo No puede Maldonado Que aprovecha Y es tercero Tito Que quiere tomar La punta Y la tomó Y se va Y se va Y se va No hay problema Por ahora Aquí están Los primeros tramos Besone Silva Maldonado El Toto Llegará Singolani Henry Martín El Peque Revelloso Hasta ahora Todo en orden Buena largada De Maldonado Buena largada De Maldonado Buena largada De Juan Manuel Silva Y ahora Se me ocurre Que la cuestión Va a ser Sacarse de encima Silva Si lo quieren Ir a buscar A Tito Besone Si no Tito Va a ser Los radio De giro Ideal Y ahí Se le puede Complicar La carrera Al resto Maldonado Lo sabe Por eso Lo busca Silva Vamos a seguir De cerca Atraverso Y a guerra Porque el flaco Me parece Que desde el fondo Quiere Quiere más Por ahora El que quiere Y esta es la zona Trabada De tercera velocidad Es Pito Besone Que está manejando La punta Silva Que lo cubre Maldonado Que lo busca El Toto Que no quiere Perder terreno Y así está Andada Recién van a cumplir En cualquier momento La primera vuelta Y Singolani Se sale de la baila Singolani Lo quiere pasar A Miguel Ángel Echegaray Miguel Ángel Echegaray Que intentó Arrebatarle La segunda posición En la curva En la primera curva Después de la largada Al Pato Silva Y que no pudo Y hábilmente Maldonado Por adentro Levirló Ese segundo puesto Tan necesario Maldonado Maldonado quiere Silva lo mantiene El Toto Y Daniel Singolani Lo vienen apurando También al Jojo Henry Martín Se escapó un poquito Del Pequerrey Para cumplir La primera vuelta Bebe Besone Hizo una diferencia Interesante Buen ritmo Que colorido Que espectáculo Tiene el Tese 2000 Ya le va a clasificar Luis Cali Atención Cerrando la marcha Ahí el auto 24 De Enrique Torriani Atención Va, va, va Bloquea un poquito Ahí parecía El auto De Guillermo Maldonado Lo va buscando El Toto A Maldonado Y Maldonado Quiere un poquito Más Por ahora No puede Singolani Quiere Pero ningún hueco Le deja el Toto Decimos que gana Besone Que segundo Es Silva Que tercero Es Maldonado Cuarto Llegará El quinto Singolani Sexto Sexto Martín Séptimo Veloso Octavo Peón Noveno Sanata Décimo Michelin Un décimo Old Tres Décimo Segundo Del Río Décimo Tercero Anesian Décimo Cuarto George Décimo Quinto Juan María Traverso Décimo Sexto Guerra Décimo Séptimo Finesky Décimo Octavo Sopesa Décimo Noveno Chiqui García Décimo Croco Décimo Primero Benzeni Décimo Segundo Rutia Décimo Tercero La Rosa Décimo Cuarto Furlan Décimo Quinto Berna Décimo Sexto Enrique Torriani Va Maldonado No, 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 no Es segundo Siempre Silva Y ahí está El Toto Y está Singolani Son los cinco Que tienen un ritmo Infernal Vienen por una Vuelta más Recordame la Diferencia Porque se están Apretando Sesenta Centésimas Entre Besone Y Silva Los demás Están muy juntitos En instantes Recordamos Cómo está Ubicado Juan María Traverso Y Miguel Ángel Guerra Que tienen tirando Junto En esta final El Flaco Se va para arriba Décimo Quinto Está Juan María Traverso Décimo Sexto Miguel Ángel Guerra Atención Que se juntan Silva Maldonado Echegaray Y Singolani Es el espectáculo De la carrera Besone Sabe que Silva Le cubre las espaldas Intentó En la vuelta Anterior Pero no le alcanzó Al gol Para superar Romani Vini No le alcanzó Y vamos a decir Que se achicaron Y mucho las diferencias En este caso Hay 22 centésimas Entre Silva Y Maldonado Atención La lucha Tiene que estar ahí Silva Le cuida Las espaldas A Besone A ver si se gastan Ellos Y Besone Aprovecha Se escapa Vuelta Tra vuelta Luis La diferencia Entre Besone Y Silva Es 82 centésimos Le sacó Un segundo 26 A Maldonado 1.58 A Miguel Ángel Echegaray Que quiere buscar A Maldonado Está Danielito Singolani Quinto A 1 86 A 2 97 Está Henry Martin Séptimo Veloso A 3.33 Octavo Peón A 3.70 Noveno Sanata A 4.09 Décimo Marcelo Michelini A 4.51 Me parece Que Besone Luis Empezó A hacer La diferencia Tranquilizadora Por lo menos En los primeros Tramos Y si Maldonado No lo supera Rápidamente Al Pato Silva Besone Se va a ir Escapando Vamos a ver Que intenta Hacer Maldonado Cuando vemos Que lamentablemente Debe ser un neumático Chiqui García Tiene problemas Maldonado Que lo busca Silva No es Che Garay Que no le quiere perder Pisada Maldonado Y Danielito Singolani Que intenta Seguir el tren A todo esto Besone Se sigue escapando Sacó 47 centésimas En esta vuelta Besone Elige Los radio De giro Juan Manuel Silva Está cumpliendo La perfección Su trabajo Muy bien Aquí está El Tese 2000 Tenemos 3 de carrera Esto recién empieza Son 38 Mirá como lleva Esa goma Delantera izquierda Que lástima El Chiqui García Que venía Cuando creo Que ese es el auto Silvio Ultra Se fue abajo Y pierde posibilidades Ahí viene Ahí viene A las espaldas De Besone Silva Maldonado El Toto Y viene Daniel Singolani Un auto Que está ingresando Al sector de boxes Es el de Muy bien Chiqui García Me parece Que se volvió A escapar Besone Se sigue escapando Besone Mirá lo que se escapó Ahora Se escapó Más de medio Segundo En esta vuelta Tito Besone Sacó Un segundo 84 A Silva Dos segundos 21 Maldonado Dos segundos 63 ¿Cuánto se queda? Juan María Traverso A la altura del sector de boxes Se mandó por una callecita Ahí se detuvo Juan María Traverso Tres vueltas Tres vueltas para el hombre Campeón de la categoría ¿Qué te parece si ordenamos Si seguimos atentamente? Porque Maldonado Maldonado Me parece que en cualquier momento Se le termina la paciencia Pero se va a ser tarde Besone gana Con cuatro vueltas Segundo Silva A un 84 Tercero Maldonado Cuarto Chegaray Quinto Singolana Y sexto Martín Séptimo Veloso Octavo Peón Noveno Sanata Décimo Michelin Y un décimo Del Río Décimo Segundo Vanesian Décimo Tercero Siorci Décimo Cuarto Guerra Décimo Quinto Oscar Fineski Décimo Sexto Sopelsa Décimo Séptimo Croco Décimo Octavo Benzeni Décimo Noveno Rutia Vigésima Posición Para La Rosa Vigésimo Primero Furlan Vigésimo Segundo Verna Vigésimo Tercero Enrique Torriani Muy bien Seguimos atentamente Todo el operativo El flaco Traverso Que es Ahí Requerido Atención Atención Se escapa Besone Hay algún Problema En el auto De Silvio Ultra Sí Por eso Con tranquilidad Ya Fueron todos Operativo Seguridad Trabajando Y ahí Están también Las cámaras De ATC El flaco Traverso Y su bronca Ultra Está ahí Siendo rápidamente Atendido Pero el operativo Seguridad Lo de Besone Sigue siendo Contundente Lo de Besone Sigue siendo Cómodo Hasta dos segundos Dos centésimas De Silva Se empiezan a juntar Silva Maldonado De Chegaray Singolani Martín Y queremos Estamos atentos A lo que pueda Acontecer con Silvio Ultra Sigue adelante Hugo ¿Qué pasó Traverso? Aparentemente La centralina Fue La caja negra Como se conoce Normalmente La palabra De Juan María Traverso Y ahí estaba Hugo Daniel Por ATC Seguimos el operativo Tranquilo Me falta Singolani Me falta Singolani Que se viene Retrasando Indudablemente Ahí está Me faltaba Singolani Porque lo había visto Así descostadito Nada más Danielito Singolani En cualquier momento Arranca Pero seguramente Siguen con el problema De que no le llega Combustible Al motor Esto es De Besone Muy cómodo Muy cómodo Ernesto Tito Besone No perdemos la carrera La Rosa Pelea Ahí pelea La Rosa Y trata De irse Para adelante Que te parece Si clasificamos Porque tenemos tiempo Si tenemos tiempo Pero yo llamo La atención De nuestros Televidentes Porque Tito Besone En esta vuelta Perdió Casi medio Segundo Con relación A los 10 autos Que le siguen Seguía atento Vamos a clasificar No hay ningún problema Ahí con Silvio Oltra Está todo normal Clasifica Porque Maldonado Está Está para el golpe Vamos a clasificar Entonces con 6 tiros Cuando pasen En la cámara Correspondiente Esa es la cámara Ahí va Primero Tito Besone Segundo Juan Manuel Silva Tercero Guillermo Maldonado Cuarto Miguel Ángeles Llegará Quinto Martín Sexto Veloso Séptimo Peón Octavo Zanata Noveno Michelini Décimo En el Río Décimo Vanessian Décimo Segundo Giorgi Décimo Tercero Guerra Décimo Cuarto Pineski Décimo Quinto Es Sopensa Décimo Sexto Carlos Croco Décimo Séptimo Ahí está El de Obera Enrique Urrutia Décimo Octavo Leandro La Rosa Que lo quiere Pasar Hasta aquí Los 18 18 primeros Primeros Con Silva Todos Un fin Un fin de semana Un fin de semana negro Para el hombre De 9 de Julio La carrera No tiene toque de emoción Maneja Cuida Acelera Saca diferencia La mantiene Es Ernesto Tito Besone Escoltado por Silva Intenta Para poder atender A la gente Con Hugo Daniel Luis Cali Ahí está El auto Y por supuesto Rápidamente Acudieron las ambulancias Aparentemente No hay mayores problemas Pero por seguridad Nos parece bárbaro No nos parece bárbaro El público Que nada tiene que cruzar A ese sector Que lamentablemente Está burlando Un operativo de seguridad Donde debe atenderse Con claridad Y eficacia A los Que están involucrados En el accidente El caso De Silva Al 3.9 vueltas Lo de Besone Era 2.61 Vienen columnados Van a pararse Los muchachos Lo escoltaba Silva Era tercero Maldonado Cuarto El Toto Me interrumpen Hugo Daniel Y Luis Cali Cuando esté la información Correspondiente Para tranquilidad De todos Quinto Era Henry Martin Sexto Belloso Séptimo Zanatta Octavo Michelini Noveno Pablo Peón Los autos En la recta principal Décimo Del Río Once Gustavo Tervanesian Doce Giorgi Trece Fineschi Catorce Guerra Y quince Era Sopelsa Confirame Juan Carlos Quien venía detrás de Oltra Hasta el momento De acuerdo a la fila india Hasta el momento del golpe No alcanzamos A divisarlo Porque solamente Encontramos El auto Cuando nuestro director Nos pega el golpe Del informe Allá abajo No pudimos apreciar Este En ese momento Quien estaba Detrás De Silvio Pero de acuerdo al clasificador Juan Carlos Dieciséis Croco Diecisiete Urrutia Dieciocho La Rosa Diecinueve Verna Veinte Furlan Veintiuno Torriani Veintidós Singolani Veintitrés Benzeni Veinticuatro Ya estaba A seis vueltas Silvio Oltra Buscamos Arnaldo Lo Yudice Todo el tema Que tiene que ver Desde el inicio De la carrera A ver en el momento Quien tenía A Silvio Oltra Delante Y detrás Suyo Para ir clarificando El panorama Del turismo Competición 2000 Están los autos Detenidos Seguimos atentos Hugo Si Quedate tranquilo Juan Carlos Lo que pasa Que creo que la nota Deportiva En este momento Que le puedo llegar A preguntar a un piloto Están todos Ansiosos Sabiendo O queriendo saber Que pasa con Silvio Bueno Este Esta era La tercera vuelta La tercera vuelta Tenía a Bessone A Silva Tercero era Maldonado Cuarto el Toto Quinto lo teníamos A Ciccolani Sexto lo ubicábamos A Henry Martin Estaba Sexto Bellosos Octavo Séptimo Bellosos Octavo El auto De Pablo Peón Noveno Venía por entonces Zanatta Décimo Venía Michelini Once Estaba Oltra Y detrás de Oltra A ver Estaba Jorge Omar del Río Esa era la tercera vuelta Y después no aparece Silvio Oltra Ahí está Maldonado Charlando Aparentemente Con el Toto De Chegaray Usted está viendo El Paiscar La ambulancia Seguramente Todo esto Por precaución Por cualquier Contingencia Que pueda acarrear Se han tomado Todas las medidas De seguridad Para atender A Silvio Oltra Vale recordar Que en la Super Renault Bradás Vasco Y Lavedoni Los tres del podio En la Fórmula Renault La primera victoria De Dini Alejandro Dini El muy buen trabajo Del Chico de Castelar Brian Smith Y tercero Lo mejor De Gualdemar Corona De Lesano Lo estrictamente Deportivo Si señor Se va a alargar La competencia Partida en movimiento Con los tiempos O como venían Las posiciones Una vuelta Antes De mostrarse La bandera roja Bueno Ya el Conejo Está trabajando En eso Con Arnaldo Loyudice Alguien que corre Con una barreta Para abrir la puerta El auto De Silvio Oltra Luis Cali Seguramente Está en el otro Operativo En cualquier momento Está la información Hay que ser Cauto Precavido Bueno Entonces le decimos Que se la haría Con Mesone Silva Maldonado Echegaray Martín Belloso Zanata Peón Michelini Del Río Gustavo Ter Oanesian Giorgi Vinesci Guerra Sopel ¿Sabe la cambia? Croco Urrutia La Rosa Berna Furlan Torreani Ya no están Ni Singolani Ni Benzeni Ni Oltra Ni Traverso Ni el Chiqui García Que usted ya tuvo La información Correspondiente Muy bien Sigue trabajando La gente de seguridad Apoyada por el sistema De ambulancia De alta complejidad Operativo que dirige El doctor Pedro Bresi Ahí está el pejerrey Belloso Alguien que está Lustrando Uno de los autos Que están ahora Sin piloto Descansando Después del esfuerzo De ocho vueltas Esto es largo Todavía Usted por ATC Tendrá el final Del turismo Competición 2000 Las charlas Otra carrera Se puede vivir A partir de este momento ¿Será tan contundente Besones Como lo fue En estas ocho vueltas? Se abre Un compás de espera Desde General Roca En Río Negro ¿Con Carlos? Sí señor El fondo de Michelini Lo escucho Bien Jorge Grapeña Vos estabas escuchando El informe que te daba La gente del TC2000 Silvio Oltra Está consciente Está inmovilizado Después de lo que sucede Normalmente En este tipo de golpes ¿No? Correcto Tiene un golpe en la columna El auto está muy deteriorado Pegó contra un talo de tierra Y bueno Está el médico Y confiamos en que va A reformarse pronto Él sí Con conocimiento O sea está consciente El hombre Está consciente Y lo tiene en el móvil Para evitar alguna ulterioridad Gracias Jorge Nos trae Te digo la verdad Una alegría ya Porque los rumores Cuando uno los empieza a escuchar Está consciente Silvio Luis seguramente De estar muy cerca del auto también Bueno Y atendiéndolo Pedro Bresi Con la eficacia correspondiente Y el apoyo de General Roca También tenemos Un sumo grado De tranquilidad Aquí En este escenario Comienza a picar fuerte el sol Gastón Perkin aquí Una linda jornada Gastón Lástima Este momento difícil Cuando la carrera Si bien Besón Había establecido Una buena diferencia Se presumía Que Maldonado Podía quebrar a Silva Y bueno Ahora la historia Puede cambiar No está definido todo No Creo que el espectáculo Era muy bueno Lástima Lo de Silvio Que probablemente Toda esta Deporte de alto riesgo Puede suceder Una cosa así Pero espero que no sea nada Y que la continuidad De esto Claro Abre un pas de espera Y tal vez que La perspectiva Puede cambiar Porque en una nueva alargada Puede haber alteración Sobre todo Que hay algunos Que se vienen para arriba En el caso de Renesanata En particular Y otros que están A la expectativa Y faltan muchas vueltas Esto recién empieza Gracias Gastón Y seguí compartiendo Esta cabina de ATC Muchas gracias Un abrazo Gastón Perkins Como siempre Tan gentil Y además con Este Su rico historial Dentro del automovilismo Argentino Juan Carlos Si señor Lo estoy viendo Lo estoy escuchando ATC Gustavo Necian Vos venías detrás De Silvio Ultra Si en el momento Del accidente Si Este Entramos normal En la curva 1 Y evidentemente Le entró un poco pasado Y el auto se le fue Tocó el piano Pero con tanta mala suerte Que la rueda trasera derecha Le cayó en la tierra Y bueno Cuando cayó en la tierra El auto se invirtió Hizo un trompo al revés Y salió para el lado de enfrente Realmente se viene muy rápido Acá por eso El golpe que tuvo el auto ¿En qué velocidad Se transita ese lugar? En quinta En quinta y a fondo Quinta a fondo Esto significa cuánto En kilómetros Como para orientar Al televidente Gustavo No sé Acá en esta recta Pero vamos a estar En los 170 180 kilómetros Una recta corta De todos modos Pero bueno El auto viene rápido Gracias Gustavo Un testimonio más El de Gustavo Vanesian Hugo 180 kilómetros Calcular en ese sector Ayer lo hablaba Con los pilotos mismos Así que Perfecto el informe Estamos viendo La ambulancia Que seguramente Ya retiró a Silvio Ultra Aparentemente Tenemos ese panorama A ver Hugo Estate atento Con Grafini Con Grafini Y los muchachos Si Juan Carlos Quedate tranquilo A ver Ahí viene una ambulancia Jorlán Néstor Gaby Vos venías detrás También de Silvio Ultra Tuviste la posibilidad De verlo o no No lo vi Yo cuando llegué Ya estaba la bandera amarilla Yo no sé Aparentemente agarró el piano Y se fue hacia el sector interno No lo vi Gracias Gaby Gracias Ahí está Pasando la ambulancia Por el sector De lo que sería La recta de boxes Y bueno Ahora vamos a ver Qué tipo de determinación Se toma Muy bien Ya vendrá Todo el informe correspondiente Para seguir aclarando Y mejorando Esta situación Muy bien Seguimos nosotros Desde El autódromo De General Roca Lógicamente Hay que tener en cuenta De que La expectativa es grande Los ánimos Están tensionados Ahí va Carla Acompañada Por un colaborador Del equipo De Sebel Todos unidos Para Para acompañarla En este momento De tensión para todos ¿No? Pero hay que poner El mejor ánimo Juan Carlos Sí señor Eduardo Dubier Presidente de la Fórmula Renault ¿Estuviste con Silvio? Sí, sí Estaba bien Recobró el conocimiento Y bueno Puede tener algún problema De algún hueso roto Pero Él se agarró de la jaula Y salió casi Por su propio medio ¿Consciente? Sí, consciente Consciente Gracias Eduardo Nadie que Eduardo Dubier Muy bien Ahora el operativo Está en torno Al comisario deportivo El señor Ricardo Lacur Seguramente fue inmovilizado Como usted está acostumbrado A ver Inclusive hasta por la pantalla De ANTC Los clásicos rescates Cuellos ortopédicos Todos para prevenir Algún tipo de lesión Porque estos golpes Son duros No son fáciles Usted tiene que entender Que los autos Vienen muy bien Fuertes Están bien construidos Pero el golpe El golpe duele Pero yo creo que Ya está todo el operativo Bien ordenado Sí señor Torriani Te puedo molestar un segundo ¿Llamaste vos Son una reunión de piloto? No, no Es una decisión Del comisario deportivo De la sede Del automóvil Argentina El tema Y el tema Es la continuidad De la carrera Gracias Enrique Torriani Bueno Ahí va a estar El señor Lacur Ya llegó Maldonado Urrutia Lo veo a Berna Está llegando También Jorge Serafini Está llegando Las cámaras De ATC Clínica Roca He llevado Silvio Oltra Está llegando Sopelsa Besone Peón Viene Sopelsa Viene Benzeni El pejerra y Belloso El tuto Chegaray Michelini Usted está viendo Por ATC A la mayoría De los pilotos Y ahí está Hugo Daniel Estoy Vamos Lacur Pilotos únicamente El tema Bien Lo que ya anticipamos Juan Carlos Le va a explicar Cómo va a ser El procedimiento Para la reanudación De esta carrera Me parece bárbaro Reunión de pilotos Únicamente Para aclarar algún tema Para seguir evaluando Todo esto Y que ordenadamente El TC2000 Esté en la parte final Sin ningún tipo De inconveniente Operativo Por supuesto Clínica General Roca Que será cubierto Seguramente Por Raúl Barceló En los estudios centrales De ATC Aquí señores En General Roca Vía Buenos Aires Todo el país Tenemos señor Marcelo Pero sí Ordenada Toda la Clasificación Sí lo escucho Daniel Singolani Confírmame Fue lo de siempre Carburador O la bomba O lo que sea De alimentación Sí, sí Lo mismo De la misma manera Se paró el motor Y Más quedando O sea Daniel Andal La reunión de pilotos Daniel Singolani Todos los protagonistas Menos de las que quedan Que van a hacer en carrera Van a salir de vuelta Con el pescar Y van a largar directamente Sin la vuelta Muy bien Marcelo Pero sí En permanente contacto Con la gente Del Automóvil Club Argentino Tan gentilmente Para que usted Por ATC Tenga la mejor Información Ahí seguramente Están tratando Retirar el auto Y están las cámaras De ATC Mostrándolo Para todo el país Besone Ganaba por 2-0-4 A Juan Manuel Silva Su compañero de equipo Va a tener que ser Un corquito Rápido Para que Se ponga en marcha Si no vamos Perdiendo muchos minutos Ya está el operativo De la reunión De pilotos Únicamente pilotos La CUR Y los pilotos Ahí retira En el auto De Silvio y Oltra Que como ya lo dijo Gustavo de Arvanecian Ha tocado el pianito Y bueno Muy fuerte A prácticamente 180 kilómetros Y fracción Pero también Lo aclaró Gubier Salió por sus propios medios Consciente También lo anticipó Grafinia Por precaución Lógicamente Inmovilizado El cantautor El Tempra De Oswaldo Antelo Retirado Desde el autódromo De Roca Para que Quede todo Ordenado Si señor Mirá Si bien Luisito Calí Estuvimos informando De acuerdo a lo que estaban ahí A lo que estuvieron viendo Vos fuiste a este lugar Sí Silvio está consciente No quedó aprisionado Ni una pierna Ni un brazo Nada Inclusive Habló Guiñó un ojo Cuando lo llevaban En la camilla Está bien Lo que pasa es que Claro Fue un golpe fuerte Entonces Bueno Debe estar un poquitito Aturdido Precisamente del golpe Pero está bien Pero está bien Eso es lo más importante Sí Seguro No hay duda Además el golpe más fuerte El auto lo recibió Del lateral derecho No del que Del lado que va El piloto Ahí voy Bien Luis Calí Y bueno Confirmando lo que ya más o menos sabíamos Bueno La muestra se lo cuente Que podemos agregar a todo esto El golpe ha sido contrario a lo que maneja Ultra Y mire como quedó el auto Muy fuerte ha venido sin duda Pero aguantó bien La estructura Y la seguridad Tiene que ver mucho Para Que el piloto Sufra lo menos posible Ya Seguramente Asistido Y llegado A la clínica Roca En el centro De General Roca En el corazón Del Alto Valle Río Negro Rápidamente Placas Y todo En orden Para Silvio Seguramente Raúl Barceló Estará en el chequeo Correspondiente Desde Estudios Centrales Para tener aún más Clarificado El panorama O por ahí también En el circuito Aparece El médico responsable De todo este operativo Sigue la reunión Sigue la reunión De piloto Si Que podemos percibir A ver Hugo Nos acercamos Los hombres nos van a echar ¿Podemos acercarnos? Si Aguardame un segundito Muy bien Ahí lo está mostrando ATC También el Lugar opuesto Al sector de boxes Viene caminando También Gustavo Zomi Toda la gente Está esperando Allá han retirado El auto de Oltra También sería importante Que Las autoridades del club Ya Les avisaran A los que nada Tienen que hacer Que hay que volver A sus lugares Porque esto se va a reiniciar Así se hace rapidito Y podemos tener Carrera Sopelsa Lo puedo usar Atraverso Te puedo usar de vocero Disculpame En la reunión de pilotos Me explicó el sistema De la nueva largada El comisario deportivo Sí Estaba explicando Que se acomodan Los autos en la grilla Vuelven a Hacer vuelta previa Los autos que están Entraron a boxes Apenas se larga La carrera Pueden trabajar Y volver a salir Este Bueno Eso estaba explicando Se toma una vuelta Antes de la bandera roja Claro O sea Para el ordenamiento De partida Exacto Gracias Juan Hasta luego Eso fue lo que se trató Lo decía Juan María Traverso Muy bien Con ocho vueltas Como lo había anticipado Marcelo Procí Y Arnaldo Lolludis Seguimos nosotros Desde General Roca Río Negro Recordamos El 24 de abril O verá El 8 de mayo Mendoza Y el 22 del mismo mes San Jorge Ya que estoy con un protagonista ¿Cómo venían Leandro? ¿Bien? Bien Venía bien Atrás de Urrutia En cualquier momento Yo quería Creo que lo podía pasar Pero bueno Para no ocasionar ningún toque En esta carrera Que como vos ves Van tan pocas vueltas Y ya desertaron Bastante varios autos Hay que tener un buen ritmo Y más que nada llegar Eso va a ser lo importante Así que Vamos a seguir con todo Y tratar de avanzar Lo más posible Y ahora entrar en la tensión De una nueva largada ¿No? No, la largada Realmente no me molesta Ni me altera para nada Pero bueno Lástima por Silvio Esperemos que se Que se mejore pronto Gracias Leandro Muchas gracias Saludos a todos La palabra de Leandro La Rosa Muy bien Que venía peleando Palo y palo Con Kiki Urrutia Luis Ya está con nosotros Hugo Ya terminó la reunión De pilotos ¿No? Terminó a punto tal Que ya lo veo A Sanata Que va caminando Buscando su auto Que ya lo veo A Veloso Lo veo a Georgie Lo veo a Miguel Ángel Echegaray Que también Va buscando su auto En definitiva Todo está lentamente Volviendo a la normalidad Bueno Y este Veo a algunos directivos Del club Que están demasiado reunidos Y creo que hay demasiada gente En el circuito Que nada tiene que hacer Así que sería oportuno También conversar Para que se vayan Ordenando rápidamente Algunos pilotos Quedan todavía Y ahí Torriani Charlando con Coco Fernández De la TC Anda también por ahí Jorge Madel Río Charlando con Wilke Pablo Peón Haciendo de las suyas Furlan El panorama Del TC 2000 Un momento difícil Pero que seguramente Está superando Silvio Héctor Oltra Que venía peleando Con su tembra Para estar Dentro del clasificador Del turismo Competición 2000 Besone Que va buscando Al igual que Maldonado En la pantalla De la TC Sus respectivos autos Para tratar De que esto Se ponga en marcha Lo más rápido posible Sí Luis Aclaramos entonces Tendrá 28 giros Tendrá 28 giros A tener en consideración El clasificador De los primeros 8 Pero el tema es así 28 giros Restan de carrera 8 ya se llevaron Así que Así que de acuerdo a eso Están ordenados Están ordenados Se larga Si no Las 28 vueltas Siguen corriendo Y seguimos dando vueltas Hasta que estén En condiciones de largar Ya se viene la largada Ya se viene la largada Unos minutos nada más Que podamos despejar la gente Imaginate Mucho peligro acá Gracias Ricardo No, gracias a ustedes Ricardo Lacura El comisario deportivo Muy bien Ya lo dijo Hugo Daniel Ahí entre cables Cámaras y todo Tratando de que ya se ordene El Pace Car Que está ahí Dispuesto a indicar el camino Ahí está Este Mucha gente que nada Tiene que hacer Luis Este Caminando Increíble Creo que acá A los muchachos de Gerard Roca Les faltó agilizar Porque Mucha gente Inclusive Colegas que nada Tienen que hacer Circulando por la Cinta fáltica Si esto le damos Velocidad Porque la gente Vino Pagó su entrada Colaboró Y ya más o menos Está todo ordenadito Los pilotos Ya están buscando Sus autos Y así estamos dispuestos A vivir La parte final Del turismo Competición 2000 Muy bien Decimos que Mientras se va Restableciendo la normalidad En este circuito De General Roca La cosa Como ustedes Lo podrán ver En pantalla Está tranquila En lo que se denomina O que podríamos llamar Parque cerrado Entre todos Esos autos Hay tres técnicos Del Automóvil Club Argentinos que no permiten Que sean tocados Por ejemplo Usted seguramente Va a ver allí El auto En ese Parque cerrado El auto De Dañelito Singolani Dañelito Había Desertado De la competencia Por lo menos No había podido Cumplimentar Todas las vueltas Va a poder Largar Pero en las mismas Condiciones En que Se detuvo En el lugar Correspondiente En la carrera Ahí vemos Que ya están Tomando ubicación Algunos pilotos Como el caso De Henry Martin Que ya está Sobre su auto Se está haciendo Un control De en que condiciones Quedó la pista La cosa va a ser Que en 5 minutitos Más Más o menos Se me ocurre A mí Esto va a quedar Liberado Y en condiciones De llevar a cabo Las 28 vueltas Que restan Aquí en General Roca Para el turismo Competición 2000 Lentamente Va todo Retornando A la normalidad La charla Entre Juan Carlos Pianetto Y colaboradores Del auto De René Sanata El Payscar Que llega Al final De lo que sería La grilla de partida Recordamos El clasificador Con 8 giros Realizados aquí En General Roca A esto Se debe sumar Los 28 que restan ¿Sí? Gana Ernesto Bessoni Hasta aquí Segundo Juan Manuel Silva A 2 segundos 4 centésimas Tercero Guillermo Maldonado A 2.69 Cuando vemos en cámara A Luis Veloso Cuarto Miguel Ángel Echegaray A 3.84 Quinto Henry Martin A 4.64 Sexto Luis Veloso A 6.71 Séptimo René Sanata A 8.36 Octavo Pablo Peón A 8.79 Noveno Marcelo Michelini A 9 segundos A 9 segundos 7 centésimas Décimo Jorge Omar del Río A 9.75 Un décimo Gustavo Derbo A Nessian A 10 segundos 5 Décimo Segundo Jorge Giorgi A 11.63 Décimo Tercero Oscar Fineschi A 15.86 Décimo Cuarto Miguel Ángel Guerra A 16.26 Décimo Quinto Luis Sopelsa A 16.65 Décimo Sexto Carlos Croco A 17.04 Décimo Séptimo Enrique Urrutia A 25.57 Décimo Octavo Leandro La Rosa A 25.93 Décimo Noveno Rafael Berna A 27.26 Vigésima Posición Para Néstor Furlán A 27.95 Vigésimo Primero Enrique Torriani A 29.57 ¿Por qué me tomé el trabajo De decirle las diferencias? ¿Por qué esto, señora? Señor Televidente Es como si fuera una suma de tiempos Danielito Singolani En el puesto 22 Completó 5 de las 8 vueltas Néstor Benzeni Hizo lo propio Bueno Y después Quedan los autos Fuera de carrera Ya De Silvio Oltra Que está totalmente estropeado Gracias a Dios El piloto No tuvo mayores inconvenientes De Juan María Traverso Que debió desertar En la tercera vuelta Y de Chiqui García Que debió decir No va más Cuando solo se cumplían Dos vueltas de carrera Estoy mirando algo Estoy en el auto Del Toto Echegaray Y hay papel En lo que es La toma de aire De los radiadores Y recuerdo Que no se pueden tocar No se puede tocar El auto Así que esos papeles Van a quedar Para la carrera No le estoy diciendo Que es un papel de diario Una hoja de diario No Son 4 o 5 papelitos Que están A la entrada misma De los radiadores Muy bien Todo el informe Ahora será tarea De Hugo Daniel Ir chequeando Cada uno de los protagonistas Antes de que esto Se ponga en marcha Aparentemente Todo va teniendo Orden Para que aquí El TC2000 Reanude Su final El Payscar Que está recorriendo Y en instantes Va a recibir El informe El comisario Deportivo Y nosotros Por ahí También tenemos Algo para usted Directamente Desde General Roca Hoy ganó Varadás En la Super Renault Segundo Vasco Tercero Yavedoni En la Fórmula Renault Carrera 169 Y la primera Victoria de Alejandro Vini Con el equipo Del Pato Silva Y la mecánica De Esteban Pou Segundo Bueno De Brian Smith Tercero Gualdemar Corona Y en el TC2000 Por ahora Es Tito Besón El líder Esperando la reanudación Usted tiene la palabra Y la imagen Besón Venía tranqui Si Este momento Todo bien Controlando la situación Un poco Con el plan de carreras Tratando de cuidar El neumático Delantero Izquierdo Hasta el momento Sin problemas Y ahora Controlando la diferencia ¿No? Ahora hay dos segundos De diferencia De pronto Hay que administrar más Pero bueno Por suerte Viene todo en orden Y contento Porque Mi compañero Viene haciendo El plan de carrera Que estipulamos Voy al plan Bueno El andar en el ritmo Andar con cuidado Y tratar de De seguir Y si es posible Contener Chao Tito Suerte Chao Gracias Hasta luego Tito Besone Muy bien En instantes Habrá más Las protagonistas Desde el punto De partida De el TC2000 ¿Qué podemos aportar? Luis Que ya se comunicaron Con la clínica De General Roca Donde está Silvio Oltra Que se le llevaron a cabo Las placas radiográficas Que en principio No presenta problemas mayores Y que vamos a tratar A tratar Digo De tener la palabra Del propio piloto ¿Qué dirá el Pato Silva? ¿Qué dirá el Pato Silva? ¿Venía tranqui usted también? Como Besone ¿O no? ¿Sabe a quién tiene atrás? ¿No? ¿Se dio cuenta a quién tenía atrás? No, no, quería mirar por el espejo Quería acelerar Y concentrarme En todo lo que podía Pero bueno Creo que vienen hombres Con mucha experiencia Con un potencial muy grande Y bueno Vamos a tratar De que la cosa siga Como venía hasta ahora El auto realmente venía bien Y bueno Lástima Que se paró la carrera Hay que empezar todo nuevo Pero me vino bien Un poco para Reponer energías Y bueno Creo que De no mediar ningún inconveniente El auto tiene que llegar al podio Creo que el momento más difícil De estas vueltitas Fue la alargada Cuando vos venís por afuera Tito Besone viene por adentro Y no sé ¿Qué hago aquí? Voy a la punta Lo dejo a Tito Se me mete Maldonado ¿Para qué lado agarro? O sea, se te pasaron todas, ¿no? Sí, sí Fue complicado Porque en el momento Que se puso el semáforo en verde Yo ya prácticamente Lo estaba superando a Tito Y bueno Miré por los espejos Y vi que le hicimos alguna luz A los chicos que venían atrás Entonces preferí Que vaya Tito adelante Y que él maneje la carrera Me puse atrás de él Encontré el hueco justo Y bueno Salió todo bien Así que bueno Ojalá que se pueda repetir Y podamos seguir teniendo la carrera Que venimos teniendo esta hora La palabra del Pato Silva Bueno Seguimos nosotros Directamente desde Cabina Central En instantes más protagonistas Oltra tuvo Un accidente similar En San Juan, ¿no? No, no, no Lo de San Juan Fue bastante más preocupante Claro, ¿no? Por el circuito Sí, sí, sí Era en fórmula Claro Pero mucho más preocupante Que esto Silvio Está consciente Silvio Está bien Está bien Vamos a tratar Estamos en ese tema De conseguir la palabra De Silvio Oltra Muy bien Seguimos nosotros Directamente Desde General Roca Y en instantes más Esperando el informe Del comisario deportivo Que está recibiendo También detalles Comienza el pescar A circular A ver si encuentra La pista en orden Juan Carlos Toto Te vi medio desprolijo En la primera curva Después de la alargada Como diciendo ¿A dónde voy? No, no, no Iba bien Lo que pasa es que Me tiré por afuera Para tener la cuerda Después en la curva siguiente Y no pude mantener Digamos la equiparada Con el yoyo Y bueno Me quedé donde estaba Pero no intento nada Creo que Por lo menos me saqué las ganas Está bien Es correcto Uno tiene que arriesgarse Está sucio Además por afuera De llegar ahí, ¿no? Está un poquito más sucio Que adentro Y estás recorriendo Más camino también Y bueno Después tenía que evitar Cualquier tipo de roce ¿No es cierto? Contra otro auto Contra un piano de frente Entonces Cuando salimos a la recta Tuve que Volver a la fila india ¿Viene bien el auto En definitiva? Sí, sí Viene normal Muy bien Una lástima que Para nosotros ¿No es cierto? O sea Una carrera con una detención Desde el punto de vista De analizar el auto No nos va a ser todo útil Pero bueno Para todos iguales Vi unos papeles En la toma De lo que es el radiador Adelante Sé que no se pueden Tocar los autos Pero no son del tamaño Que los pueda llegar A perjudicar Creo, ¿no? No Ni se tocaron Ni se van a sacar Tampoco O sea Están ahí Si calienta Bandera roja Ahí está Ese auto Bessone Estamos Mirá Estoy observando Estoy observando Que el comisario deportivo Viene caminando Hacia lo que es El punto de partida Conversando con gente Del TC2000 Seguramente Vendrá Y dará la orden Para que los autos Ya se pongan en marcha Y de esta manera Vuelva a comenzar Si se puede llamar Esta segunda etapa De la carrera De TC2000 Aquí en General Roca Si, ya Bessone Se va a ubicar Hace lo propio Silva Una panorámica Del escenario A ver Me acerco Comisario deportivo ¿Todo listo? ¿Ya está? Si, van a recorrer la pista Y ya largamos Bien La palabra Del comisario deportivo Ricardo Lacur Bueno Al final Apurando un poquito Muchachos Para que esto Se ponga en marcha 28 vueltas Recordamos Como está El clasificador Luis Como para que La gente No se nos vaya Si no espere Que todavía Puede tener novedades Vaya que puede tener novedades Gana hasta el momento Tito Bessone Segundo Silva Tercero Maldonado Cuarto Echegaray Quinto Martín Sexto Veloso Séptimo Zanata Octavo Peón Noveno Michelini Décimo del Río Undécimo Vanesian Décimo Segundo Giorgi Décimo Tercero Fineski Décimo Cuarto Está Miguel Ángel Guerra Décimo Quinto Sopelsa Décimo Sexto Croco Décimo Séptimo Urrutia Décimo Octavo La Rosa Décimo Noveno Berna Vigésimo Furlan Vigésimo Primero Enrique Torriani Vigésimo Segundo Daniel Singolani Cuando vemos en pantalla Juan Manuel Silva Que se pone los protectores de oído Detrás va a ir el casco A ver Sin guantes El pato Pequeño Que viene segundo Hasta aquí A solamente dos segundos Cuatro centésimas De su compañero de equipo De Tito Besone Ajusta el casco El pato Silva Está ya con los cinturones de seguridad ajustados ¿Podemos chequear a Berna? ¿Cómo está? Berna Sí Cómo no Voy a buscar a Rafael Berna Y está en la posición 19 Bueno En la decimonovena posición está Rafael Berna Todo esto Sigue Organizándose la cosa Aquí en General Roca El Pace Car está En condiciones nuevamente Ahí van a ir a dar Lo que sería la vuelta previa Bueno Ahí está Parece que ahora sí Motores que comienzan a acelerarse No es así Hugo Bueno En el sector de boxe ya está Hugo Daniel Con todo el operativo Tito Vitelli que se acomoda Los auriculares y la comunicación permanente Con sus pilotos Muy linda toma el Pace Car A ver si nos corremos de ahí Para que todo se ponga en marcha Rápidamente Aquí estamos esperando Que esto Que esto comience Para culminar las 28 vueltas Se va a reiniciar Con Besone En punta Con Silva Como escolta Maldonado Echegaray No está Singolani No está Traverso No está Oltra No está el Chiqui García Benzeni que está en la salida de Foxes El corto Román que está mirando todo Cartel que está indicando 3 El Pace Car que va a ponerse en marcha Motores que se aceleran Todo en orden aparentemente No arranca Hay un problema en el auto de Luis Veloso Sí Muy bien Empujan el auto del Pejerrey A ver si arranca Ahora sí Se va el Pejerrey de Yoso Un momento de zozobra para el de Zárate Se va el TC 2000 Va a salir Benzeni Desde el sector de Foxes Va a ser el último Ahí está Néstor Benzeni Seguimos nosotros desde General Roca Vamos a intentar graficarlo Cómo vamos a seguir esta carrera Nosotros vamos a dar el clasificador De lo que podemos llamar esta segunda serie Y después vamos a dar a conocer El clasificador general La suma de lo que restan De estas 28 vueltas Más las 8 vueltas Que ya se corrieron Muy bien Pero usted va a tener El clasificador oficial De la carrera Y además Siguiendola atentamente Por la pantalla En la zona opuesta A nuestro lugar Está el TC 2000 Allá buscando El nuevo sector Besones, Silva Maldonado, Echegaray El Payscar Que se adelanta unos metros Delante de los protagonistas Con expectativa Con expectativa Es aguardada Esta reiniciación De 28 giros Del turismo Competición 2000 Ahí están los dos autos Del equipo De Tito Besone Marcando el camino El gol de Maldonado El R19 El Toto Echegaray Vamos Raúl Barceló Los estudios centrales Cuando Ya se pudo En marcha En cualquier momento El TC 2000 Vamos, vamos Simplemente para decirte Que Silvio Oltra Está bien Se le está realizando Los estudios pertinentes Pero no hay En principio Posibilidades De golpes ulteriores Ni fracturas Ni quebraduras Ni golpes Graves en la columna Enseguida Te lo amplío Vamos con la alargada Pero era para tranquilizar A todo el mundo Está bien Silvio Oltra Ustedes Muy bien Gracias Raúl Por el informe Directamente Desde Estudios centrales De ATC Comunicados No hay problema Gracias a Dios Con Oltra Volvemos a la carrera No metemos en el clima De la carrera En cualquier momento Luis Esto indica Camino libre Cerrando la marcha En el otro Faiscar de seguridad Allá van Todos los protagonistas Del TC 2000 Y ahora tiene que ser Otra carrera Se me ocurre a mí Hay algo de desgaste En algunos neumáticos Hay algo de desgaste En algunos autos Pero la realidad Es ahora 28 vueltas Larga igual La carrera En esta segunda parte Porque solo Se había girado En ocho oportunidades Aquí En plena carrera Y Tito Besoni Había sacado diferencia Ahora Es la posibilidad De ese señor De Guillermo Maldonado Para ver si le Arrebata O no En esta nueva Largada La segunda posición A Juan Manuel Silva Como estaban planteadas Las cosas Antes de que sucediera Lo que sucedió Creo que Maldonado No lo iba a poder pasar Hasta dentro De un ratito Ahora Ahora tiene otra oportunidad Al haber una nueva Largada Y aquí también Hay que destacar algo Luis El que se desenchufó En estos minutos Puede perder Posibilidades Ahí están los autos Ya viene El TC 2000 Se reinicia Roca 28 vueltas Usted va a tener El clasificador Vuelta tras vuelta A punta Besone Para seguir ficando En punta Cubriendo Ahí está Silva Ahí va Expectante Maldonado Llegará Ahí que quiere más Son varios Los que quieren apuntar Ahí va Todo en orden Ya viene el TC 2000 Atención Esto se pone en marcha Señores Bebe Besone Atención Ahí está Besone Atención Va buscándolo Maldonado 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 Quiere Maldonado Intenta Señora Si señores Por ahora no puede El Toto que lo está prestando Pero no puede Ahí están Se juntan Todo Henry Martin Largo Muy bien En esta reiniciación Ahí se cruzó El auto Ahí como se cruzó Ese auto Aparentemente El de Michelini Michelini Que se cruzó Y que quiere volver Espectacular Largada Que lástima Ahí perdió Marcelo Michelini Le pegó a todos Los pielitos Bueno Ahí está Marcelo Michelini Tratando de recuperar Desde la última Ubicación Tito Besone Nuevamente En una impecable Largada Juan Manuel Silva Con menos sobresaltos Que en la largada Anterior Y el pejerrey Belloso Que está intentando Pasarlo a Echegaray A Martin Y a todos Los que tienen adelante Atención Ingresando Saliendo Del sector De boxe Daniel Singolani Para tratar De sacar Por lo menos Esa valla Que buena Largada De Henry Martin Va a buscarlo Maldonado Con esa coupe Fuego Ahí está Cuarto En lo que es Esta segunda serie Henry Martin Detrás de él Viene Miguel Ángel Echegaray Se escapó Y es lo mismo Que venía sucediendo En las primeras Ocho vueltas Se escapó Besone De Silva Silva Está ahí Asediado Por Maldonado Pero tampoco Tiene gran cosa Zanata Que intenta Zanata Que quiere superar Al pejerrey Belloso Todavía no lo logró Viene más atrás También En fila En la recta principal Besone contundente Silva Cauto Maldonado Se lo sacó Un poquito Encima Henry Martin El toto Que quiere más La lucha Belloso Zanata Del río Y más atrás Pablo Peón Se abre En abanico La rosa Que quiere Se para adelante Y están todos Peleando A las espaldas De Besone Que otra vez Escapa Si Hugo Daniel Jorge Giorgi En tres cilindros Está en el sector De Boxes Vamos a clasificar Con una vuelta Vamos a llevarle La segunda serie Gana Besone Segundo Silva A 96 centésimos Tercero Es Maldonado A 1 45 Cuarto Martin A 2 Segundos 8 Quinto Echegaray A 2 68 Sexto Luis Veloso A 4 38 Séptimo René Zanata 4 76 Octavo Del Río Noveno Valencian Décimo Peón Un décimo Pineski Décimo Segundo Guerra Décimo Tercero Berna Décimo Cuarto Sopelsa Décimo Quinta Posición Para La Rosa Décimo Sexto Croco Décimo Séptimo Rutia Décimo Octavo Torriene Décimo Noveno Bencene Décimo 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 Singolani Esto es La serie Que usted está Viendo por Televisión En instantes Le damos El clasificador Por suma De tiempos Furlan Que queda en boxe Mientras Verna Hacía un trompo Que reflejaba La pantalla De ATC Besone Que sigue Escapándose Maldonado Que se quiere Acercar Y no puede Marcelito Michelini Desde el fondo Zanata En una lucha Despiadada Con Belloso Del río Gustavo Y Pablo Peón Ahí tiene La imagen De ATC Alguien Que intenta Irse Mirá 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 Zanata 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 Ahí baja Ay 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 Sanata Y el peje Rey Silva Y Maldonado Alternativas Que ofrece Esta segunda Parte Besone Ahora se está poniendo lindo Porque ahora si no se perdonan nada Porque la carrera es otra Vamos a ver la lucha Entre Miguel Ángel Echegaray Y detrás René Zanata Después Detrás de Zanata Viene del río Pablo Peón Que cuando estos dos Miren para adelante De atrás Van a hacer Cualquier cosa Para sobrepasarlo El soto Está perdiendo terreno En esta final Vamos ¿Qué pasó Orlando? Se retuvo el motor Aparentemente Porque bajó la presión de aceite Y empezó a tirar aceite Por el caño De la descarga Así que paré Gracias Gabriel Chau Lo veo muy lento Al Toto Llegará Y vienen Por una nueva vuelta A la 3 De esta reiniciación Del turismo Competición 2000 Tranquilo Y Manso Besone Mirá, mirá Zanata y Belloso Del río está Expectanti Y detrás del río Está Peón Y Gustavo Toto Besone Zanata y Belloso Se juntaron Y los que le viene Y los que le viene sacando En estas 3 Que van de carrera Pegarle al pianito Se elevó Se elevó y se fue de costado Quiere volver Enloquecido René Para tratar de recuperar terreno No le va a ser fácil Ordenamos en 4 vueltas Y es un paseo de Besone René Zanata Venía Séptimo Ahora perdió La posición Seguramente También en la general En esta serie No tenga duda Porque lo vemos Pero en la general Cuando cumpla Un nuevo paso Le vamos a clasificar A René Zanata Besone Silva Maldonado Martín Echegaray Belloso del río Ahí está Una vuelta más Para quien maneja Con comodidad La punta Ahí está Silva Maldonado Que va a intentar Vamos a ver si puede En un par de giro más Con el gol Superar al Sierra Amplio curvón De tercera Ya van a colocar La cuarta Viene Besone Cumpliendo el quinto giro De esta reiniciación En el fondo Detrás de Maldonado Henry Martín En buena tarea El San Juanino En lo que es El turismo Competición 2000 Recordamos Se recupera Satisfactoriamente Silvio Oltra Que aportamos El único que le achicó De los 10 de adelante A Besone Es el que marcha Cuarto Henry Martín Se viene Henry Martín En el equipo Pro y Racing Maldonado Está perdiendo La paciencia Y quiere un poquito Más sobre Silva Vamos a ver Que puede hacer Porque es dificilísimo Pasar en este circuito Y el pato Silva Con autoridad Mantiene la segunda posición Falta mucho Porque van recién 5 de estas 28 vueltas Maldonado Maldonado Martín encima La Sierra de Besone La Sierra de Silva El gol de Maldonado La cupo de fuego Se mantiene la vieja Hora del TC 2000 En la punta de Roca En la punta de Roca Se acumulando diferencias Tito Besone Ahora en esta serie 1 segundo 78 Sobre Juan Manuel Silva 2 segundos 65 Sobre Maldonado 3 segundos 60 Sobre Martín 6 segundos 28 Con Chegaray Y Veloso del Río Y Peón Está muy juntito Vamos Recordando Que tenemos De esta segunda parte 6 vueltas Son 28 Berna Que es un espectador De lujo Para el paso de Besone Ahí está Maldonado Ya pasó Silva Y viene Y viene Y viene Henry Martín Tenés una general a mano Una general Que me dice Que gana Besone Por 3.82 Que segundo es Silva Que tercero Maldonado Que cuarto es Henry Martín Quinto Chegaray Sexto Veloso Escuchen donde está Sanata Séptimo Peón Octavo del Río Bien del Río Noveno Valencián Décimo Pineski Un décimo Michelini Décimo segundo Berna Décimo tercero En la general René Sanata Décimo cuarto Sopelsa Décimo quinto Está Carlos Croco Décimo sexto La Rosa Décimo séptimo Rutia Décimo octavo Torriani Esto es clasificación General Con 14 giros Y el TC 2000 Sigue Aquí en Roca El Toto Solitario Está tirando Desde el quinto lugar La imagen de Besone Contundente Autoritario Manejando Desde el mismo día Que pisó por primera vez Roca La final del TC 2000 Hoy en Roca El 24 de a mil En Obera Besone Y un monólogo Otra vez como en Rosario ¿Saben a quién le sacó más? Le sacó más A Luis Veloso Desde la sexta posición No achicó nadie Se sigue escapando El puntero Cuando sale del sector de boxe Nuevamente Danielito Cingolani Y hay un segundo 91 En esta serie Que es a 28 vueltas Y que ya lleva Recorrido 7 Decía 1-21 Entre Besone Y Silva Otro que sale a la pista Jorge Giorgi ¿Qué pasa en boxe? Es Hugo Que le aportamos Esta emisión Con Besone Mandando Estoy siguiendo Junto al equipo De Marcelo Michelini El buen trabajo Que viene haciendo Desde atrás Juan Carlos Muy bien Atención Estamos Siguiendo el trabajo De Jorge Omar del Río Y hasta ahora Besone Y Maldonado Que puntuaron Bien en Rosario Lo siguen haciendo En general Roca Lo de Michelini Es muy bueno Porque recordemos Que quedó fuera de pista Arrancó último Esta serie Ya está Dísimo cuarto Después le digo Cómo está En la suma de tiempo La lucha Me parece Que ahora Del Río Va encima Firma firme De Luis Veloso Veloso La imagen Ahí se va De costado Parece que otra vez Anata O Michelini En instante Confirmamos Ahí se va Jorge Omar del Río Que va buscando Un lugar Y detrás del Río Está Peón Que intenta Y Gustavo Tronecian Y Fineci Protagonistas Del Turismo Competición 2000 Sigue siendo Tranquilo Mandando Con notable Autoridad Ernesto Tito Besone La imagen De Del Río Delante Delante De él Lo tiene Al Pejerrey Belloso Peón Que quiere más Estabilizada La lucha Silva Maldonado Henry Inespectante Lo tiene más Aparentemente Del Toto Llegará Y que ya lo ve Al Pejerrey Y el Pejerrey Lo tiene Pegadito A Del Río Peón Y ahí viene También La máquina Perteneciente Gustavo Bronecian Fineci Todos los Protagonistas Están En 9 De carrera Todavía Falta mucho Pero Besone Sigue siendo Contundente Faltan 19 Para el final Y Besone Sigue acumulando Diferencias A su favor De a poquito De a poquito Pero se va Escapando Ahora hay 2 segundos 16 con su compañero De equipo El Pato Silva Estamos hablando De buenas tareas Y la de este chico La del chaqueño Que me cuenta Está aguantando El ritmo Del puntero Que es Tito Besone Y se está aguantando La embestida De Guillermo Maldonado En la zona opuesta Están girando Belloso Lo hace Belloso Con el R19 Cambiamos Por esta lucha Que estaba brindando El 13-2000 Lo vienen apurando Del Río Aparece también La máquina De Belloso Otra vez No lo dejan tranquilo Peón tampoco Está tranquilo Con Gustavo Teruanesian Y detrás de Gustavo Teruanesian Viene La lucha Lo superó Se queda del Río Que lástima Venía cumpliendo Muy buena tarea Jorge Oromar Del Río Estaba dentro De los 7 Que brindaba El espectáculo Ahora Peón Lo tiene a Gustavo Teruanesian Y ahí está Fileci El de Quilmes Que intenta Seguir el ritmo De las dos Coupefuegos Que lástima lo de Del Río Pero desde atrás Daniel Es un cilindro Un cilindro Jorge La palabra de Jorge Omar del Río En ese momento Maldonado lo atocó Lo acarició a Silva Quiere más Maldonado Llegó la hora del gol Llegó la hora de Maldonado Ahora sí Es como que quiere Sí o sí Por afuera Maldonado Por adentro Silva tiene que ser de Silva La hora de salir Puede ser de cualquiera De los dos Sigue expectante Maldonado No se inmusta el chaqueño El campeón de la Fórmula Renault Adelante tranquilo Manejando como Está Tito Besoni Una vuelta más La número 11 A ver, a ver Lo quiere sacar de la succión Está expectante Balconeándolos El San Juanino Se pelea el chaqueño El de 9 de julio Delante el de Olivos Que cumple 36 años Orecito Berta Recibe información Silva lo aguanta Lo aguanta Tito Viteli También está atento Bloquea a Silva Lo busca Maldonado Ahora le hizo Una diferencia ínfima Pero no, no, no Todavía no puede Ahí traciona bien El gol de Maldonado Lo quiere buscar a Silva Mientras tanto Adelante Sin problema Y obstáculo Está Está Tito Besoni Bloqueó mucho Silva Ya viene bloqueando Dos consecutivas No es esto así Porque Guillermo Maldonado Lo apuró una sola vez Y lo está obligando A bloquear Y a entrar jugado Atención Pato Aguantate Mantenete tranquilo Porque si no Eso te va a volver loco Ahí lo va buscando Maldonado Se despegaron Del cuarto Toque Henry Martin En instante Le tiramos una general Porque la punta Es cómoda Cómoda de Besone Pero no está cómodo Silva Sin bien mantiene un ritmo Y lo aguanta A la experiencia de Maldonado Delante está la juventud Del patito Silva Que en su segunda carrera Viene cumpliendo Una excelente labor Maldonado En cualquier momento Lo duerme Como se dice en la tribuna Maldonado En cualquier momento Pasa a ser segundo Vamos a ver Qué hace Juan Manuel Silva Que tiene curva a la izquierda Y después la contracurva Ahí parece como que se le escapa Pero después A ver si bloquea ahora Como bloqueó en la vuelta anterior No 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 Sí que no Claro Cada vez bloquea más Y ahí lo va a buscar Maldonado Ahí están los escapes de Silva Miren cómo copia Esa es la rueda Trasera derecha Que bloquea Se abre Silva Maldonado va a aprovechar el hueco Pero esta lucha Sigue favoreciéndolo A Tito Besone Maldonado que le quiere poner el auto Maldonado que intenta Besone que dobla Que cuida Y que está en el pico De la zona nueva De este trazado de Roca Vuelve a acelerar La mecánica de Vini Román La mecánica propia de Maldonado Sí Hugo Bien Leandro La Rosa ¿Qué pasó? Rompió la caja Cuando venía en plena recta Lástima porque el auto venía Realmente bien Viste que Podía seguir el ritmo De Tanto de Sospelsa Y bueno Toda esa gente que anda rápido Así que Contento por ese lado Pero bueno Triste porque se rompió la caja Leandro La Rosa Muy bien No, no, no Ahora aceleró otra vez Cuando acelera Se va a Silva Pero Maldonado lo exige A la hora de doblar Quiere que se equivoque Y que siga bloqueando No estará haciendo un mal negocio Todavía no puede O está esperando el momento justo Se despegaron de Henry Martin Se despega Besone Se despega Besone Besone ya tiene 4'18 en esta serie A su favor sobre Silva Maldonado está a 4'53 El cuarto es Martin Quinto es Chegaray Sexto, Veloso Séptimo, Peón Octavo, Vanesia Noveno, Pineski Décimo, Guerra Undécimo, Sopelsa Décimo, Segundo, Croco Décimo, Tercero, Sanata Décimo, Cuarto, Michelini Décimo, Quinto, Urrutia Décimo, Sexto, Torriani Décimo, Séptimo, Benzeni Vamos a clasificar la general Esto era con 13 vueltas sobre 28 Con 21 sobre 39 Tenemos que decir que gana Besone Ya tiene 6 segundos 22 sobre Juan Manuel Silva Que es el segundo, Maldonado Tercero, Martin, Cuarto Chegaray, Quinto, Veloso Sexto, Peón Séptimo, Valencianes Octavo, Noveno, Pineski Décimo, Esanata En la clasificación general La que vale, la de los puntos Un décimo es Michelini Que se va para arriba Décimo, Segundo, Guerra Décimo, Tercero, Sopelsa Décimo, Cuarto, Croco Décimo, Quinto, Esanrique Urrutia Salió Singolani Como bloqueó Silva Le hizo diferencia Le estiró la frenada Pero bloqueó Maldonado a la par Copia en la zona trabada De tercera velocidad Para el pico más alto Ahí, ahí, no puede A ver si le cambia el radio de giro No puede La cuerda es de Silva Maldonado pierde la paciencia Y si no me equivoco Y si no me miente el monitor Me parece que viene Henry, eh Se viene Henry Martin Achicó con relación a Besone A Silva y a Maldonado Por eso decía No sé si no es más negocio Dejarlo pasar No presentarle tanta lucha A Maldonado Y aguantar la tercera posición Para el chaqueño O desgastar tanto el auto Todo esto Lo que sí hace bien seguro Es que se escapa Tito Besone en la punta Hay cinco segundos, diez Néstor Benzeni Volvió al sector de boxes Y vuelve a la carga Maldonado Lo que otro poquito Levantó tierra A Silva En plena aceleración Ahí está Besone viene por la vuelta 15 de este reinicio A 28 Ultra se recupera No hay problema Solamente un golpe en la pierna Ya lo informó Barceló Ahí está Es una sola silueta La sierra de Silva El gol de Maldonado Y expectante está Henry Martín Y solitario Llegará Y belloso Y peón Y Gustavo Terueneciani Finesi Sigue bloqueando Es una estela de humo El auto 44 El chaqueño Aguanta Y aguanta Se va a tornar Insostenible El auto Para el pato Silva De seguir bloqueando Así No sé cuánto más Puede aguantar Y acuérdense Lo que le digo Se le viene Henry Porque perdieron Todos Más de medio segundo Con relación a Besone Menos Henry Martín Atención Que esa lucha Los puede seguir Beneficiando No solo a Besone Sino también a A ver si intenta Ya lo tiene En los espejos También a Henry Martín No, no, no Pensé ni que sale de boxes Maldonado que intenta Sí, 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 sí Mal, mal Maldonado Segundo En una maniobra Espectacular Ahí Y Silva es tercero Y Henry es cuarto Y otra carrera Comenzará Ahora Tendrá resto Maldonado No lo gastó Mucho al auto ¿No? Hay cinco segundos Noventa y cuatro Que tiene que descontar En principio Maldonado Si quiere ganarle La carrera De los mandamientos Juego de Henry Martín Final Que le pega Elba Actualmente Actualmente Guillermo Tercero A pesar del neumático Las diferencias Las diferencias Matemáticamente Faltan diez vueltas Te pido una general Conejo Por favor Restan diez vueltas Hay siete segundos Veintitrés Ojo No le debería alcanzar A Maldonado A este ritmo Tiene que ganar Besone Le sigue sacando Medio segundo Por vuelta Maldonado Besone A Chica La diferencia Seis siete Veintitrés Entre Besone Y Maldonado En la general El R-19 La Coupe Fuego Y el Ford De Fines Y Belloso Gustavo Bervanesian Es un lujo Pero marcaron Los tres Todos los protagonistas Todos No se puede quejar Usted hoy Tiene a todos Los protagonistas En pista Y en pista Manda Besone Pero Maldonado A Chica Por ahora No le alcanza Pero sobresaliente Lo de Henry Martín Que está tercero El Toto Está tranquilo Por ahora Y Silva Se quiere recuperar Desde el decimoquinto lugar Cuarta vuelta Consecutiva Que Maldonado Se acerca Casi medio segundo A Tito Besone Ahora en la serie Hay cuatro segundos Trece Y en la general Hay seis segundos Ochenta y dos Se viene Maldonado Se viene Maldonado Es un auto Que dobla Que acelera Maldonado Parece que encontró El auto en el final Y ahí va Y va Y va Y me parece Que si no me miente Este monitor Creo que no Maldonado Está mucho más cerca De Besone Besone Que me parece Que toca un poquito Los pianitos Otra carrera En el momento final Del tercero mil Siempre lo genera El espectáculo Dobló Besone Ya viene Maldonado Comienza a generarse La lucha Otra vez Entre la sierra De Besone Y el gol De Maldonado Voy a tratar De graficar De graficar Maldonado Tiene que llegar A la cola De Besone Le digo más Tiene que pasar A Besone Y encima Sacarle dos segundos 38 Si quiere ganar La carrera Así que Sintito Está bien informado Hasta lo puede dejar pasar Y seguirlo De muy cerquita Maldonado ¿Vos te crees Que lo va a dejar pasar Tito Que no quiere perder a nada Están en recta principal Ya pasó Besone Ya pasó Maldonado A ver En esta vuelta Cuánto achicó Más 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 Setenta y siete centésimos Si le estoy clasificando Una general Hay seis segundos Cinco Entre Besone Y Maldonado Seguimos de cerca Atento Hugo Daniel En el gol De Tito Besone Para cualquier novedad Me quiero quedar Con esa lucha También espectacular Gracias director Belloso Como lo aguanta A Gustavo Y Gustavo Lo aguanta a Finechi Y la cola de Maldonado Y la cola de Besone En la zona de trabajo Y la cola de la CUP Fuego de Henry Y Besone que manda Y Maldonado Que quiere hacer el gol Con el gol 1.8 Pero es La sierra de Besone Que tiene diferencia ¿Saben quién fue El más rápido En esta vuelta? René Zanatta Desde la novena Posición En la general René Zanatta Emplea un tiempo De minuto 14 segundos 99 centésimas Es el que más Le achica Tito Besone Claro Que Tito Está en otra historia Pero por ahora Nada más Los que están En otra historia Son esa gente Sí señores Llegará Y Peón Belloso Canelcian Y Finechi Que son del cuarto Al octavo Vienen en forma increíble Mirá, mirá, mirá Mirá cómo va el Toton Juego a Pablo Peón Es de Peón Es de Peón Espectacular la carrera Tienen todo No se puede quejar No se puede quejar País La televisación de hoy Mostrándole todo Sí señor El gringo Viní, ¿A qué se debe El acercamiento de Jojo? No sabemos Porque hay un problema Acá por ejemplo Ya casi para Tito Así que ya En algún momento va a parar No sé qué problema tiene ¿Lo del motor Lo sentís bien el motor? Pasa bien Bien Gracias gringo A ver La palabra del gringo Viní Pará, pará Ahí está Ahí está la imagen En esta vuelta Maldonado se acercó Tres segundos Treinta y cinco Ahí lo dijo el gringo Viní Casi para Sí, ahí está Le dije que esta segunda etapa Iba a tener otro golpe de emoción Increíble Sufrí, sufrí Vamos Faltan seis vueltas Para el final Y no hay casi diferencia Entre uno y otro Lo que le queda a favor de Tito Es la diferencia que sacó En la primera parte En las primeras ocho vueltas Se viene Maldonado Besone con problemas Ya lo dijo El gringo Viní Vamos a ver si le alcanzan Restan solamente seis 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 vueltas No será lo mismo que Singolani No Atención Maldonado ya lo tiene ahí Besone mantiene La primera ubicación Se mueve el auto Maldonado se debe desesperar Quiere superarlo Y ni le cuento lo de Tito Besone Dobló Maldonado Más equilibrado que Besone Estamos en un final fantástico Sí, señor Permítime Toto, ¿qué pasó? Disculpame ¿Qué pasó? Se debe haber roto algo del encendido Seguro Algo del encendido El Toto llegará y está en boxeo No me corte porque es espectacular El final le mostramos todos los autos Y encima esta lucha Esta lucha que tiene Maldonado y Besone Que parece recomponer la línea Pero va, va, va Va, 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 va En esa zona no Ahora parece que sí Se abre mucho Tiene la corra a su favor Mirá, chau, chau, chau Es un neumático aparentemente O el motor Ahí está Maldonado Maldonado que va buscando La primera ubicación ¿Cómo aguanta Besone? No sé A ver, Maldonado ¿Dónde lo tengo? Ahí está Ahí está Maldonado detrás de Besone Mucho humo Bloqueo O una bocanada del motor Atención Va Maldonado Ahí está Maldonado Como está ahí realmente sufriendo La planta motriz Del auto de Tito Besone Maldonado se desespera por superarlo Me hace acordar al flaco Traverso Se acuerda aquí En el 88 Cuando terminó con humo Acá abajo Acá va Maldonado Va a ser puntero Maldonado 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 Ahí está Todavía no se la aguanta Tito Estamos a cuanto del final Luis Increíble El TC 2000 A cinco vueltas del final Ahora cuando pasen por esta recta de boxes Van a faltar cuatro giros No solamente lo tiene que pasar Maldonado Sino le tiene que sacar dos segundos a Tito Besone Si quiere ganar la carrera Ahí está Maldonado Besone Con ese humo que lo debe a maltraer Será el motor Será alguna manguera que está cayendo Sobre ese neumático Parece mantener la línea Tito Besone Maldonado que lo va a buscar Todavía no puede A ver, a ver Perdió un poquito de terrero Ahí está Besone La imagen el oculte de ATC Parece que todo volvió a la normalidad Ahí está Ahí está Lo busca No, sigue humeando Estoy escuchándolo atentamente a Hugo Daniel Va a buscar Maldonado Todavía no puede No le habrán informado Que tiene que pasarlo Parece que fuera algo de aceite Que cae sobre la goma De la mintera derecha Del auto de Tito Besone Que ahora hace una pequeña diferencia Maldonado lo tiene que pasar Para ganarle Y encima dos segundos No creo que le alcance No me olvidé del tercero Henry Martin Ni del cuarto peón Ni del quinto Belloso Ni el sexto Gustavo de Valencián Es el gol de Maldonado Es la sierra de Tito Besone Todavía no hay marcación A cuánto estamos de este final A cuatro vueltas de este final Lo tiene que pasar Maldonado Besone Si quiere ganar la carrera Le reitero Tiene que sacar más de dos segundos A su favor Guillermo Maldonado Por ahora Se la banca Ernesto Besone Que información tenemos Hugo Desde el sector ahí Del corto Román Y el gringo Vini Paratece para todo el país El gringo dice que hay una falla Que aparentemente está tirando aceite Sobra el neumático Y que él siente que el auto No va en los cuatro cilindros Por eso decíamos algo de aceite Mirá como sufre el gringo Vini Va por la segunda victoria Besone Todavía no consumada Pero parece que todo vuelve A la normalidad No mire usted Por el capó Por arriba Usted va a ver una pequeña estela De un muy por atrás también Y Sergio Maldonado Que ahí es el poco puntero Ahí está Vamos a ver Juga con la diferencia Luis Porque Maldonado comienza a acelerar Se queda Besone Se queda Besone Se queda Besone Se queda Besone Se va quedando Besone A ver si en el último esfuerzo Le alcanza a Tito Besone Maldonado y la punta No te alcanzó Tito Te aguantaste hasta el final Pero Maldonado En una carrera inteligente Aguantándose Supera la silva Ahora se encuentra con la Una victoria Ahora lo supera Henry Martin Ya va humeando demasiado Y Maldonado Cuando nadie lo esperaba Aquí haciendo un trabajo De menor a mayor alcanza Por ahora Una victoria que está Cuanto del final Estamos exactamente Una vuelta del final Ahí va Última vuelta Para Guillermo Maldonado En el momento oportuno Y que me cuentan De Henry Martin Que sube al segundo escalón Del podio Ahí está Lo acompañamos a Maldonado Que está en la última vuelta Vos sabés que me doy la impresión De que el auto de Maldonado Sonaba medio raro Maldonado que está Quebrando el 13 Porque tiene 13 victorias Ganó en Mendoza En el 92 Concordia Lloverá En el 93 Márqueme esa lucha también Pero márqueme el puntero Que está en el final En un final espectacular Guillermo Maldonado Viene para ganar Y establecer su victoria Número 14 Una carrera Que era de Besone Que Maldonado La peleó con Silva Pero que la viene alcanzando Y a TC se lo muestra Para todo el país Porque el TC 2000 Lo genera así Señoras y señores Hay que sacarse El sombrero Para un trabajo espectacular De Pablo Peón De Luis Veloso Y de René Zanatta Lo mismo que de Gustavo Veranesian y Oscar Finesky Que se ubican Tercero, cuarto, quinto Sexto y séptimo Respectivamente El Yoyo Que aceleran los tramos finales Sabe que tiene la carrera Ahí está dejándolo a Besone Que no tuvo En el final La suerte necesaria Pero aquí está para ganar Como calcando Como dibujando Como diciendo Y saboreando La manzana de la victoria En Roca Viene Maldonado Gana, gana Maldonado Aquí en el circuito De General Roca Cinco, cuatro, tres, dos, uno Maldonado Y la algarabía de su gente La victoria número 14 En este historial Maldonado En una carrera Que parecía Que era de Besone Quebró a Silva Y después En una lucha Que se lo marcó Luis Cali Espectacular Maldonado Maldonado En lo más alto Del podio Una de las victorias Más celebradas Más trabajadas De este TC2000 Y ahí queda solitaria La imagen del dominador De todo el fin de semana Parecía de Besone Y terminó siendo De Maldonado Pero qué buenos trabajos Que hay Para seguir reafirmando Diciendo Por qué el TC2000 Es espectáculo Y por qué está en ATC Y es la número uno Lo vemos a Tito Besone Ahí desganado No es para menos Lo que ha tenido que trabajar Primer triunfo En general Roca De Guillermo Maldonado En el TC2000 El Yoyo Con ese auto Con ese auto Señoras y señores Hoy Hizo un carrerón Vamos a clasificar Porque estamos Pasados de tiempo Y se despidió Y se despidió De ese auto Porque ese es El mismo vehículo Que va a conducir Enrique Urrutia En la próxima Del TC2000 En Obera Clasificamos Y nos despedimos Gano Guillermo Maldonado En general Roca Con un tiempo De 44 minutos 16 segundos 92 centésimas Segundo Henry Martin A 9 segundos 32 Excelente Bajo todo punto de vista Pablo Peón Fue tercero Quedó a 20 segundos 22 Cuarto Luis Veloso A 24 66 Quinto René Zanatta 26 89 Sexto Gustavo Gustavo Dero Anesiana 28 36 Séptimo Oscar Fineski Octavo Miguel Ángel Guerra Bien Bien La primera bandera Cuadro Del pollo 405 Noveno El Pato Juan Manuel Silva Décimo Marcelo Michelini Un décimo Luis Sopelsa A ver Décimo Segundo Muy contento Realmente Una alegría inmensa Bien La palabra De Guillermo Maldonado Aunque sea en el cierre Un concepto Muy bien Decía Décimo Segundo Carlos Croco Décimo Tercero Enrique Urrutia Décimo Cuarto Enrique Torriani País Gracias Y a todos Los que nos permitieron Alargarnos Estos minutos El TC2000 Y usted lo merecía Gracias a todos Ganó Maldonado Roca Y 9 de julio Festejan Muy buenas tardes En nombre de todo País